de mañana Muy buenos días a toda la gente que está con nosotros, buenos días a todo el pueblo de San Francisco, de Macorís, la región, el nordeste, gracias por estar con nosotros, su programa de mañana les da la bienvenida. Para decirles como siempre que hoy tenemos un programa cargado de información, de contenido y los comentarios, las llamadas que interactuamos con personalidades de acá de San Francisco, para que nos lleven las mejores y más oportunas informaciones. Inmediatamente saludo a mi compañero Fulvio Ureña, buenos días Fulvio. Muy buenos días Carolina, gracias por el saludo, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves y gracias a Telenor y a todo el equipo que hace posible este contacto diario con cada uno de ustedes para llevarle todo el contenido local, nacional e internacional con todos los acontecimientos que han estado ocurriendo a nivel del mundo. Desde aquí, un abrazo grande a todos nuestros televidentes y también un abrazo grande a los dominicanos que están fuera de su terreno querido. Bien, vamos Fulvio si tienes para dar el clima inmediatamente y ver cómo estaremos en el día de hoy. Sí, cómo no Carolina, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, tenemos incidencia de una onda tropical, de una vaguada. Esta vaguada estará provocando campos nubosos que podrían favorecer que la humedad se pueda concretar en líneas esporádicas en algunos puntos de la región noreste-sureste. Se espera otra vaguada que ingrese hoy en la tarde a nuestra geografía nacional, ambas que irán actuando, pues van a aumentar un poquito las posibilidades de lluvias a partir de mañana. La temperatura amanecemos hoy a 21 grados y también se sentirá al mediodía a 30 grados. La sensación térmica va a incrementarse a 31 grados. El sol inicia su ascenso a las 6 y 40 de la mañana y se oculta en el horizonte para esta parte del hemisferio a las 6 y 51 de la mañana. Estas son las posiciones del tiempo que se van a seguir por el día de hoy. Muchísimas gracias, Fulvio. Ahí están las posiciones del día de hoy. Vamos nosotros, pues en lo que se entregan nuestros demás compañeros, a decirles parte del contenido que tendremos en el día de hoy. Como hemos dicho, tendremos los comentarios acostumbrados de cada uno de nosotros, entrevistas, vías telefónicas. Tenemos importantes informaciones para todo el pueblo, para todas las personas que nos ven. Tenemos las efemérides también para saber qué ha acontecido un día en la historia, un día como hoy. Así que mantengan la sintonía con nosotros. La pregunta del día también la tenemos y podemos leerla inmediatamente para que la gente ya vaya tomando el pulso de lo que estaremos tratando en el día de hoy. La pregunta del día es la siguiente. ¿Cómo valora usted las nuevas medidas tomadas por el gobierno dominicana, dadas a conocer por el presidente Medina ante la crisis? Repetimos la pregunta para que la gente nos opine, porque es muy importante, es muy importante que ustedes pues den su parecer. Ustedes son por quienes estamos acá. ¿Cómo valora usted las medidas tomadas por el gobierno dominicano, dadas a conocer en el día de ayer? ¿Cómo valora usted todo lo que dijo el presidente de la república ante la crisis creada por el coronavirus? Fulvio, ¿qué opinas sobre esto para...? Primero vamos a irnos a las efemérides y luego los comentarios sobre las preguntas. ¿Qué te parece? Cómo no, cómo no. Bien. Bien. Vamos a las efemérides. Bien, ahí la tenemos en pantalla. Hay que decir que un día como hoy, pero en 1856, el presidente Pedro Santana renuncia al cargo por la imposición del consul español Antonio María Segovia de que todos los ciudadanos dominicanos que quisieran declararse español pudiesen hacerlo. Esto ocurrió un día como hoy. Dios mío, ustedes están escuchando eso, retirar o renunciar a su ciudadanía. En el 1899 muere la ciudad de Santo Domingo, la educadora Socorro de Rosario Sánchez. Ana del Patricio Francisco Rosario Sánchez. Esto ocurrió un día como hoy, pero en 1899. Continuamos. Un día como hoy, pero en 1970, el presidente Joaquín Balaguer dispone la excarcelación de 20 dirigentes de izquierda, cuya libertad fue demandada por el comando que secuestró al agregado aéreo de Estados Unidos en el país, el teniente coronel Donald Joseph Crowley. Esto fue un día como hoy, pero en 1970, donde el presidente Joaquín Balaguer prácticamente fue obligado a esto. Vamos, continuamos. Bien, muchísimas gracias. Estas son las efemérides del día de octubre. Volviendo a la pregunta del día y el parecer de la gente, de lo que dijo el presidente Medina en el día de ayer. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció? Esta presentación del presidente Medina era de esperarse. Estaba esperando que nuestro presidente hablara a la nación en un momento tan delicado como se encuentra República Dominicana frente a esta pandemia. En primer lugar, se identificaron 650.000 familias que son vulnerables, que aparentemente antes no la encontraban. Qué bueno que la encontraron. Esto, unido a las 811.000 familias que ya reciben la tarjeta Solidaridad con Meres Primero, suman 1.500.000 familias que van a ser asistidas durante dos meses. Y esta parte de la tarjeta que habíamos dicho aquí en un programa a principio de semana, que bajo este mecanismo de la tarjeta, lo que había que hacer era incrementar los 1.200 pesos por lo menos a 10.000 pesos durante estos dos meses para que estas familias se pudieran sustentar durante este proceso de cuarentena. Bueno, el presidente lo elevó a 5.000 pesos. Eso está bien. Ya se hizo eso efectivo por estos dos meses. Y el hecho de agregar bajo otro programa a las 650.000 familias que fueron identificadas como vulnerables es un hecho de sinceridad hacia lo que es República Dominicana. Un millón 500.000 familias que son pobres. Esta es la realidad de nosotros. Y bajo esos programas, pues se le va a sustentar con alimentos. La otra parte de los trabajadores y de las empresas también se estaba esperando. En el caso de los trabajadores, se había sugerido de parte de Luis Abinader como candidato del PRM que se le aumentara a los trabajadores a 10.000 pesos un subsidio de dos meses mientras durara este proceso de cuarentena. Bien, el presidente optó por 8.000 pesos, creo. Eso estuvo muy bien, todas esas partes. Y la parte empresarial también. Bien, ¿qué le faltó al presidente? La factura eléctrica se esperaba que la prorrogaran dos meses. Y esto es simple. Dos meses de prórroga en facturas eléctricas, el gobierno asumiendo los compromisos con las generadoras privadas y la distribuidora. Esto se agregaba luego de estos dos meses, poco a poco, a la factura. El usuario lo iba a ir pagando y prácticamente ni cuenta se iba a ir dando. Porque de todas maneras, cada rato le sube cuando quieren subirla. Por lo tanto, se esperaba que la factura eléctrica fuera asumida, también la factura del agua. ¿Qué impase? Yo vi que todavía no está claro el asunto de los análisis para determinar si tiene el COVID-19. Personas de 59 años, decía el presidente, mayores de 59 años, que tengan otras enfermedades que puedan comprometer su vida, que estén presentando síntomas, para luego entonces hacerle las pruebas. Me parece un poco exagerado, porque hay otros segmentos de la población que aunque no tengan esta edad, tienen también condiciones especiales. Y también, si se tienen todos los síntomas, ¿cuál es la oposición a hacerle exámenes para determinar si tiene el COVID-19, así tomar las medidas respiratorias en el proceso de cuarentena? Aquí lo más importante es tratar de que no se siga propagando. Y si una persona presenta síntomas y porque es joven, se deja así al azar y no se le hace el examen, esa persona creerá que tiene otra cosa, una gripe cualquiera. Y puede entonces ser un foco de infección para otros, al no tomar las medidas requeridas. Por eso digo que esta partecita está muy confusa y debe de aclararse a la aplicación. Baja el volumen, por favor. Las acciones eficientes que deben de hacerse para controlar esta horrible pandemia. Mira, me parece, bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que ya se une al panel para entonces hacer un comentario y que él se sume y pueda opinar en relación al mismo. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Y a San Francisco, toda la región del nordeste. Buenos días. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en el que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Esperando que ya el Todopoderoso intervenga San Francisco de Macoriza. Bueno, sí, ya lo hizo la Guardia en el día de ayer. Buenos días, Fran. Buenos días, Fran. La Guardia en el día de ayer. Así mismo, nosotros esperamos que todas estas medidas, Francia y amigos televidentes, pues resulten de forma favorable. Entonces, quería significar en relación a lo que planteaba el presidente en el día de ayer, algunos de los aspectos que de alguna forma aún están, si se quiere, no en el aire, pero no muy claros, como bien decía Fulvio y resalto, lo de las pruebas, los mecanismos bajo los cuales se harán, el acceso a las mismas. Habló de que se está trabajando para que esta pueda ser realizada ya de manera más rápida en las clínicas privadas y laboratorios, lógicamente cumpliendo con el protocolo establecido. No es que se van a hacer pruebas a masificar todo el que quiera hacerlas. Esto es vital, es importantísimo, porque es de la única forma en que se pueden determinar la cantidad de casos reales, porque si no andaremos todos o andará todo el mundo, pues, contagiando, pensando que no tiene nada. Y una de las situaciones que se da, el presidente hablaba del sector privado, de quienes habían perdido sus empleos y esas ayudas que le va a dar a las empresas formalizadas, que tienen la forma de hacerlo, ya en el aspecto informal, a través de la tarjeta Solidaridad y otros planes que planteó buscar ayudar a los ciudadanos. Pero yo me pregunto, por ejemplo, yo hablaba con una amiga anoche muy preocupada, una familia de cinco personas que tienen un negocio informal, tienen un negocio para tratar de salir adelante. Prácticamente durarán un mes cerrado. Dice ella, a nosotros no nos va a llegar nada. ¿Cómo nos va a llegar? ¿Cómo nos vamos a hacer? No nos vamos a poder quedar en casa. O sea, bueno, así como tú, hay miles y miles, cientos de familias que están en esas condiciones, que no podrán obtener o llegarles algún tipo de ayuda porque no poseen tarjeta Solidaridad, porque son personas que normalmente tienen su trabajito de manera informal y eso se la buscan, como nosotros conocemos en Buen Dominicano. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? O sea, ¿cómo van a hacer? ¿Van a tener que salir a las calles? ¿No se van a morir de hambre en sus hogares? Eso es eminente que van a salir. Tenemos, si te parece, Francis, vamos a escuchar un gran placer en el presidente. Y entonces ahí, pues, para ver tu parecer. Bien, vamos a escuchar. Y dominicanas, sé que esta situación está cambiando la vida de todos, que muchos están preocupados por sus familiares, especialmente por los mayores, que otros enfrentan estos momentos separados de sus seres queridos y que la mayoría mira hacia el futuro con más preguntas que respuestas. Por eso, quiero que estén seguros de una cosa. No les vamos a dejar solos. Vamos a superar estos tiempos difíciles y lo vamos a hacer juntos, como lo que somos, una gran familia. Y como en todas las familias, lo primero es garantizar la salud de todos. Por eso, hemos puesto en marcha las medidas excepcionales que ya conocen para mantener a la población en sus hogares, pero también muchas otras para garantizar la debida atención a los enfermos. En este momento, contamos con centros de salud público, con camas disponibles en áreas de aislamiento, habilitada para dar respuesta a los pacientes confirmados. Estamos, además, ampliando las capacidades, rentando dos clínicas privadas completas, que entrarán en operación en los próximos días. Al mismo tiempo, ya tenemos centros ubicados en distintas partes del país y seguiríamos ampliando la disponibilidad de habitaciones para alojamiento de aquellas personas con sospecha de tener la enfermedad o que hayan estado en contacto con enfermos que aún no presenten síntomas o solo síntomas leves. Estos espacios estarán dedicados a garantizar el cumplimiento de la cuarentena y el seguimiento a la evolución de su salud. Anunciamos también que el gobierno dominicano va a financiar el costo de la realización de las pruebas PCR para la confirmación del coronavirus de los laboratorios privados autorizados. Se cubrirán las pruebas para todas aquellas personas que cuentan con prescripción médica y tengan 59 años o más y alguna condición de salud debilitante considerada de riesgo como hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer, insuficiencia renal, entre otras. De la misma forma, y siempre con prescripción médica, se cubrirá el costo de la prueba a aquellas que presenten dos o más síntomas. Actualmente, el Laboratorio Nacional ya está realizando las pruebas de forma gratuita y se están habilitando otros laboratorios, tanto públicos como privados, para poder agilizar la capacidad de respuesta. Asimismo, como ya anunció el ministro de Salud, a partir de mañana estarán disponibles los textos rápidos para detectar el virus que permitirán saber en pocas horas si un caso es positivo o no. La comisión de alto nivel que preside el ministro de la Presidencia estará dando mayores detalles de estas y otras medidas en el día de mañana. En este momento, el Plan Social de la Presidencia está en capacidad de servir cada día a 45 mil familias con tres raciones cada una, suficiente para nueve días de alimentación. A ese ritmo, cubrirán cada semana a 315 mil familias en todo el territorio nacional. Adicionalmente, para los estudiantes, cada semana se entregarán 1.3 millones de raciones de alimento, suficiente para una semana de alimentación por hijo. Y para los niños de 0 a 5 años que recibían sus alimentos en las estancias infantiles, también se están distribuyendo más de 22 mil kits de alimentación básica. Paralelamente, los comedores económicos están sirviendo más de 100 mil raciones de alimento cocidos todos los días en los diferentes centros del país y a través de las cocinas móviles. En definitiva, vamos a recorrer todos los barrios y campos del país en busca de aquellos que necesitan alimento y vamos a asegurarnos de que les lleguen. Pero, por supuesto, sabemos que una familia tiene más necesidades, además de la alimentación, que debe atender de manera rápida. Por eso, la Comisión de Asuntos Económicos para la Emergencia ha dispuesto un plan especial de respuesta a esta crisis para hacer llegar ayuda directa a los hogares. Para los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad, hemos dispuesto el programa temporal de ayuda Quédate en Casa. En concreto, a partir del 1 de abril, las 811 mil familias que hoy tienen la tarjeta Solidaridad y que reciben en promedio 1.500 pesos mensuales, les vamos a realizar un aumento por dos meses del componente Comeres Primero para que dispongan de 5 mil pesos mensuales para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad en la red de abastecimiento social. Sin embargo, además de estas familias, soy consciente de que muchos más requieren de esa red de apoyo para enfrentar las dificultades económicas que se avecinan. Por eso, hemos identificado otras 690 mil familias adicionales categorizadas como pobres o vulnerables por el Sistema Único de Beneficiarios Ubein. Ya casi viene el chamo, dice. Bien. Muchísimas gracias allá en producción. Vamos nosotros a dar entrada y los buenos días a nuestro compañero Yerjan Antigua, que se suma al panel. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo. Julio, Francis, también. Buenos días. Buenos días. A nuestro hermano Torney García, que ya se encuentra por ahí. Buenos días a toda la gente que nos Facebook sigue a través de este Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y otra vez también en www.telenor.com.deo. Buenos días. Bien. Francis, ¿cuál es tu parecer sobre el discurso del presidente? A eso nos referíamos ayer. Esperaba que ya tomara decisiones concretas acerca de qué hacer con tanta gente y que los estados ya es conocido, han estado subvencionando y que tenían que buscar un mecanismo. De hecho, nos colocamos en la posición de muchas personas en contra de muchas personas que entendían que el estado debía de hacer tocar los fondos de pensiones. Eso no puede ser un uso de 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 alta necesidad, sino que hay un un protocolo y una ley que lo regula. Pero aquí el presidente estará dando asistencia a empresas que por el problema del COVID-19 se le estará subvencionando para que estos realicen o cumplan con los pagos de personal y algo importante. No hay despido y a la vez asume desde ahora hasta el 31 de mayo otras en un aspecto que es el fundamental, la de las pruebas. No sé, todavía quedo yo como un tanto en el aire, porque decirlo así y no establecer claramente se harán pruebas a todos el que tengan los síntomas, pero tú decías que era un tanto con el protocolo y lo que está diciendo la la Comisión Mundial de la Salud. No hay pruebas, no hay pruebas, pero no hay pruebas. Así tienen que ir a recoger o a entregar. Y yo entiendo que si lo utilizan por la misma tarjeta, que no recuerdo cómo es que él le puso tarjeta. Quédate en casa. Quédate en la casa, puede aumentarse por ahí y que ellos tengan acceso a las compras en los colmados y en los supermercados y que lo hagan de la forma que se están haciendo como protocolo de compra en los supermercados y que sea un miembro. En otro aspecto, siento que es muy poco el préstamo que dice 150 millones de dólares, cuando en tiempos anteriores no ha pasado crisis, pero sí se han reservado o se han utilizado dinero para desastres. Y hay montos desde el 2017 a la fecha que superan los 300. Sabemos en qué se gastaron. Ahora tienen unos 150 millones de dólares a través del Banco Central. Bueno, vamos a ver cómo pasa todo esto. ¿Qué te pareció el discurso? Con relación al discurso del presidente, entendemos que algunas de las medidas positivas, creo que le faltó mencionar algunas también importantes. Vimos que se aumentó la cantidad de dinero que reciben las personas que tienen tarjetas de solidaridad, estas 800 mil familias, pero vimos también que unas 600 mil y tantas familias fueron también integradas. Ahora, la gran pregunta es, ¿tienen la persona acceso a esas tarjetas? ¿Cuáles establecimientos están funcionando? ¿Va a tener la gente que salir desde su casa para utilizar estos servicios? Porque prácticamente no tendría sentido el hecho de que la gente tenga que salir de su casa a utilizar la tarjeta en masa. Porque si estamos hablando de 800 mil familias que van a salir en una fecha X, entonces estamos hablando de una, si se quiere, algo contraproducente. Él dice que tú tengas que salir a comprar con esa tarjeta y entonces, en vez del Estado, buscar una estrategia para llevar la comida. Pero siempre habrá, si se quiere, algo que criticar, si te lo llevan a tu casa, también es un foco. Pero si tú lo sales a buscar, hay un foco de contaminación y bueno. Pero lo importante es que no quedó bien claro cómo se va a utilizar esto de la tarjeta de solidaridad y las personas que no la tienen, cómo van a acceder a este fondo. Pero ya también el presidente ha dicho que hoy va a hablar el ministro administrativo y que va a dar explicación más detallada de todo esto. Creo que le faltó al presidente lo de los servicios, por ejemplo, como servicio de agua, servicio de energía eléctrica, que, por ejemplo, a mí me llegó la factura. Pero yo estoy en capacidad de pagarla, pero aquellos que no tienen la factura y que no pueden pagar la factura, creo que el gobierno debió congelar eso por lo menos dos o tres meses y que así la gente no tuviera esa presión de tener que salir a pagar una factura o tener que utilizar, por ejemplo, el dinero de esa factura en eso, sino que lo pueda utilizar, por ejemplo, en comida, que es básicamente ahora mismo lo más necesario. En sentido general, creo que fue un discurso con buenas medidas, salvo aquellas que no menciono y que esperamos que el ministro administrativo si la si la mencione hoy, como por ejemplo a los chiriperos. Se habló de 800 mil familias más 600 mil familias, pero a esas personas, por ejemplo, a los chiriperos, qué va a pasar con ellos? Incluso alguien me escribía anoche y me decía, ajá, y nosotros lo que no tenemos la tarjeta, qué va a pasar con nosotros? Entonces ese tema creo que el presidente a través de sus ministros debe abordarlo de manera urgente. Tenemos una llamadita en el canal. Vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, buenos días. Amado, cómo está, Amado? Aló, buenas. Muy bien, buenos días. Buenos días, Amado, me escucha. Aló, aló, aló. Aló, aló. Buen día, le escuchamos. Al país, a la región, que acaba de morir el próximo subdirector regional del IDECO, Marcelino Peña, a las dos de la mañana en el día de hoy. Le anuncio al país y a los demás programas. Este es lamentable, el subdirector del IDECO, San Francisco de Macorís. No, 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 no se la escuchó bien. Repita, por favor. Por favor, amados, que le avise al país, le informe al país, a la región y a los demás programas. Eh, me escucha ahí. Aló, aló. Sí, le escuchamos. Acaba de morir, acaba de morir el subdirector regional del IDECO, San Francisco de Macorís, el agrónomo Marcelino Peña, que murió del coronavirus a las dos de la mañana en el día de hoy. ¿Su director? Su director, su director. Su director. Bien, muchísimas gracias por la información. IDECO, Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, IDECO. ¿Me copiaron? Subdirector de, se me fue la institución ahora mismo, pero nos informaba que acababa de morir esa persona, Marcelino Peña, algún ejecutivo de acá de San Francisco. Lo cual lamentamos mucho, nos vemos en la manera. A las dos de la mañana, acaba de morir el agrónomo Marcelino Peña, su director del IDECO, San Francisco de Macorís, de este en general del coronavirus. Sí, buenos días, amados. Bienvenido. Y gracias, muchas gracias. Y lamentablemente, ya en el camino del desarrollo del programa, daremos mejor información con relación a este deceso. ¿Cómo no? Adelante. Amado, tu parecer sobre el discurso, ¿qué te pareció las medidas económicas tomadas por el presidente? Mira, independientemente de que, de la medida que haya tomado el presidente, mucha mala, definitivamente son informaciones, son decisiones de esperanza. Eso es lo que este país necesita en este momento. La esperanza de una vida futura, aunque sea en el mínimo, pero la gente necesita esperanza. Y ese discurso tiene esa característica. Faltaron cosas. Estoy de acuerdo con Yerlán. Debió congelar los servicios, el pago de los servicios. Eso le preocupa a la gente. Que te lleven la luz, que te lleven el agua. Que, bueno, que no puedas continuar viviendo con un mínimo de decencia, un mínimo vital, que definitivamente en la sociedad en que estamos hay cosas que se han convertido en mínimos vitales para la vida, como es el caso del Internet, que en definitiva no es una necesidad, ni se come, ni alimenta, pero por lo menos mantiene, te mantiene vivo. Y en estas circunstancias mantiene el contacto con el exterior cuando no podemos hacerlo nosotros de manera física, de manera directa. Yo pienso que debió tener más cosas el discurso. Y los aumentos que se hicieron, en vez de 1.500 pesos, debió de tener poco más solidaridad, por ejemplo. Y un dato importante es aquí el siguiente. El gobierno tiene que disponer de vigilancia para evitar que ese capitalismo salvaje que en algún momento Juan Pablo II criticó en su momento, pues indudablemente que se mantenga a raya. ¿Por qué? Porque el comercio no tiene patria. La patria del comercio es donde se haga más comercio. El capital no tiene nación, no tiene bandera como esa que tengo yo ahí detrás. Realmente el capital, la bandera del capital es donde el capital haga más capital. Entonces, yo pienso que, yo pienso con el perdón, Fulvio, que antes de criticar quizá el contenido, lo que hay que criticar es que debió haber mucho más cosas. Dime, Fulvio. Es buen punto el que tú manifiestas sobre la esperanza hacia la nación. Y también interesante el caso del seguimiento a esos recursos. Casualmente, el Banco Mundial decía ayer, con las medidas económicas que se están tomando, y también lo decía Transparencia Internacional, se incrementa la posibilidad de corrupción. En la tarjeta Solidaridad se han denunciado varias veces en diferentes medios que se ha prestado para corrupción. Ahora se ingresan 650.000 familias más con el programa Quédate en Casa, que son familias vulnerables, dichas por el mismo presidente, que nosotros sabíamos que existen, porque la República Dominicana es un país en vía de desarrollo. Y esta parte de seguimiento es sumamente importante. Los demás presidentes, colateralmente a estas medidas económicas, han especializado un equipo de seguimiento a estas inversiones para que realmente llegue a la población. Y con relación al comentario tuyo, Yerlán, se agregaron 2.000 colmados y supermercados en esta cadena de distribución para hacer más asequible. Y así la persona no se vea la necesidad de hacer grandes tumultos. Eso estuvo muy bien. Y faltó que se aclare bien el asunto de las pruebas. Eso debe de aclararse. Los países desarrollados han tomado como iniciativa de puta de choque el asunto de las pruebas. ¿Por qué? Porque es que un individuo que aparenta, si tiene todos los síntomas, como nos ha pasado a los centros, han caminado todos los centros clínicos y en ningún lugar le hacen las pruebas. Ni siquiera lo quieren recibir. Otros desde la casa han pedido que vaya a un laboratorio a hacerse la prueba. Y no se la han ido a hacer. Entonces, ese individuo puede en una ocasión, tal vez salir y servir de foco de infección y contaminar a otro. Muchas veces pensando que tiene una simple gripe. No me despacharon de la clínica y yo lo que tengo es gripe. No, lo que pidieron fue acetaminofén. Por lo tanto, yo puedo ir al supermercado, puedo ir al mercado, puedo ir a hacer algunas diligencias. Ahora, si se me hubiese hecho la prueba y se determina que es positivo, esa persona se queda recluido en su casa si no tiene síntomas mayores. Y así evita entonces contaminar a otros. Ahí está la delicadeza para poder controlar la cadena de transmisión. Bueno, bien, si me dan un momentito, quiero decir algo. Podemos señalar algunas cosas muy puntuales y breves, muchachos, para cerrar el tema. Debió ser gratis para todo el mundo. Sí, en el discurso del presidente se le escuchó decir que son gratis para aquellas personas que tienen 59 años o más. 59 años o más o aquellas personas que presenten más de un síntoma. Es decir, por ejemplo, si tú tienes tos o dos síntomas o más. Por ejemplo, si tú tienes tos y tienes fiebre, entonces ya a ti la prueba te aplica de manera gratuita independientemente de que tengas la edad o no. Fue lo que pude interpretar el presidente. Porque él dice gratis para aquellas personas sospechosas de 59 años o más o para aquellas personas que presenten más de un síntoma. Es decir, si tú tienes fiebre y tienes tos, independientemente de que tú tengas 15 o 20 años, tú puedes hacerte la prueba gratuita. Lo que no ha quedado claro es cuáles van a ser los centros que el presidente dijo que se van a ampliar. Pero no quedó claro cuáles laboratorios, cuáles centros son los que van a hacer las pruebas. Ahí está. ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? No, a partir de hoy, señor presidente. Mira, te decía que Paliza, Paliza, presidente del PRM, envía una carta al ministro donde el partido ofrece una cantidad. ¿Eh? Yo sí le envío a Israel. Israel la tiene en el control más. Ok, no, pues nada. Es tu tema. Si es tu tema, lo suelto. No, no, porque no hay llamado, no hay mucho para el que sea. Mira, lo que yo decía, que me dejó en el aire un tanto confuso el tema de las pruebas, que era la base fundamental, hacer las pruebas. Y si es como dice Yardyán, con unas especificaciones de edad y de síntomas. Sí, así es. Así es. Pues tengo para decirle que de forma sorpresiva, uno de los dos centros que tienen, que tenían aquí la autoridad para realizar las pruebas, cerró, que es Amadita. Yo que debí de hacerme unos análisis el lunes cuando voy, no, no lo pude hacer. Ayer trataba de que me lo liberaran porque ya ellos lo habían, lo habían registrado y han puesto todas las cosas. Pero yo creo que en casos como estos, si ustedes deciden de forma unilateral cerrar, cerrar, deben de darle la facilidad para que los seguros puedan accesar a otro lugar. Pero así es que son las cosas en nuestro país. Yo creo que lo esperamos que lo del ministro hoy sea quien hable y aclare lo de las pruebas. Ok. Porque creo que no estaríamos haciendo nada. Carolina, nos informa una fuente que la persona que falleció en San Francisco de Mascorís es el señor Marcelino Peña, subdirector del IDECOP, aquí en la provincia. Repetimos, la persona que falleció es el señor Marcelino Peña, subdirector del IDECOP. Y según las informaciones que ha dado el director del IDECOP, el señor Rafael Guzmán, murió afectado del coronavirus. Es la información que tenemos hasta el momento. Dios, qué pena. Qué pesar. Independientemente de sea una u otra, una pérdida siempre es terrible. Y en estas circunstancias es peor. Vamos nosotros a continuar con todo el contenido. Mire, recordamos la pregunta del día a los amigos televidentes, que es la siguiente. ¿Cómo valora usted las nuevas medidas tomadas por el gobierno dominicano, dadas a conocer por el presidente Medina ante la crisis creada por el coronavirus? ¿Qué nos dice la gente, Yerchan Lantigua? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dice nuestra gente a través de WhatsApp? Es importantísimo que nos llamen y nos escriban. Vamos a leer el mensaje de WhatsApp. No lo puedo ver. Bueno, parece que no hay WhatsApp. Pero mientras lo cuento, miren. Mientras resuelvemos lo del WhatsApp, tengo un mensaje del doctor Garabó, que subió ayer a redes sociales. Ángel Federico, que como todos ustedes saben, es el director regional de salud. ¿Aló? ¿Sí? Continúa, Amado. Continúa, Amado. Ok, ok. El doctor Garabó, no tengo lamentablemente forma de que ustedes puedan verlo, pero bueno, vamos a escuchar el audio del mensaje del doctor Federico Garabó. Gracias. 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 Para asistirles a ustedes, los médicos, por favor, la única manera de que podemos cortar esta transmisión es que cada ciudadano entienda que deben permanecer en sus hogares. Es la única manera para nosotros poder cortar de raíz y que esto no se siga propagando. Cuidemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros adultos mayores y cuidemos a nosotros. Quédense en su casa, nosotros no lo podemos hacer por ustedes. Gracias por esa información. El doctor Garabó, como todos nosotros, está recluido en su hogar, esperando la conclusión de esta situación que mantiene el mundo en ascuas. Así es que hay que llevarse del consejo de Garabó, que es un experto, y del consejo de todos aquellos que de alguna manera han intentado que la gente se quede. Dime, Francis, dime. Sería importante, si tienes contacto con Garabó, de que si él pudiera explicar cuál sería la forma, después del presidente dar el discurso anoche con respecto a las pruebas, si él las puede aclarar y si tiene las pruebas en San Francisco de Macorís. Ok, vamos a conversar con él en el transcurso del programa, hacemos contacto, no hay problema. Bien, vamos entonces. Sí, sí, es muy bueno ver, porque realmente estamos un poquito en el aire, Francis, con este tema. Tenemos la pregunta ahí del día ya, que nos la manda producción, y vamos con WhatsApp ahora que ya conectamos. Bien, ahí Reinaldo Hernández, desde Hostos, nos escribe y dice, sigue pésimo el audio del canal, al menos en Hostos. Extraordinarios, extraordinarios, según el presidente de Danilo Medina, somos todos. Pero no así la gavilla de su gabinete, las cuales todos son extraordinarios felinos. Lo de Reinaldo no es fácil. Bueno, Isabel, desde Los Prados, en San Francisco, dice, buenos días, mi pregunta es, la persona que no tenemos bono, bono gas, no nos van a dar nada. A eso me refería yo ahorita, a lo que no está. Es la pregunta del millón. Richard Sanz nos escribe y dice, bien, con relación a la pregunta, bien, aunque me quedé esperando que pusiera medidas más prácticas para el toque de queda. Aún no va la policía a subir a la Castillo. Ese refiere a los muchachos que están jugando pelota ahí. Irka Rodríguez nos escribe y dice, buen día, mis amores, mi querido hermano, ¿cómo amaneciste hoy? En cuanto a la pregunta del día, muchas medidas buenas que van a beneficiar al millón 500 personas que ellos dicen que sacaron de pobres. Todo muy bien, lo que no me gustó, que también para esto deben tomar préstamo, lo que nos complicará más la vida, pues nos endeudará más. O sea, ¿cuál es la ayuda? Y los 1.050 millones de dólares que ya se habían tomado para esos fines. Vamos a ver a Andrea Manjarres. Andrea Manjarres de San Francisco, nuestra psicóloga, ¿verdad? Ahí pone, dice, si por el coronavirus sientes mucha angustia y tristeza, gratis. Oiga bien, gratis. Terapia grupal online, dejando atrás nuestros miedos. Inclusiones 829-881-6165. Recuérdese que Andrea Manjarres es una profesional de la conducta. Anote ese número, póngase en contacto con ella totalmente gratis para que aproveche estas sesiones grupales online que va a estar ofreciendo la doctora Andrea Manjarres. Una idea brillante. Muy importante. Lo felicito, doctora, y un gran aporte, un gran aporte a la sociedad. Continuamos. Una pregunta, Gergian. Una pregunta, Gergian. Sería bueno que Andrea aclare. Si quien haga la consulta o participe, debería de tener el Skype o cualquier otro tipo de software especial en su teléfono para poder hacer contacto. No, es por redes que se hace, generalmente. Ah, ok. Por Instagram o Facebook, grupal. Ajá. Sí. Bien, bien. De todas maneras, la gente que vaya instalando su Skype y todo lo que encuentre para transmitir. Seguimos. Recuérdese que yo soy un viejito. No preocupes. También es bueno. Seguimos, seguimos con Ana Elizabeth de los Jardines, que nos manda y nos comparte un link con relación a que Renaldo Pared Pérez fue diagnosticado con un tumor en el esófago. Así es. En el esófago. En el esófago. Él está en Estados Unidos tratándose. Rogamos por su recuperación. Teóricamente es un cáncer esofágico. Sí, el número que termina en 99.52, 99.52, tomando un audio, tienes que escribir, ¿no? Gerard, del sector hermana Mirabal en San Francisco, dice, mejor de ahí se daña. Hay que aplaudir lo bueno con el mismo gusto que se vocifera lo malo. Eso está bien, súper bien, dice Gerard, con relación, parece que al discurso del presidente. El número que termina en 7549, dice, buenos días, una pregunta, ¿cuál será la manera de hacerle llegar las ayudas a los trabajadores informales? Buena pregunta. Es la gran pregunta. Miguel Martínez, Miguel Martínez, de San Francisco. Wow. Dice, ¿qué texto tan largo? Tienen que tratar de resumir. El profesor. ¿Quién fue que subió ese pan, ese abusador? No, no, aclaro, soy el profesor Miguel Martínez, de lo que están dando a los que no son tanda extendida. Pango. Bueno, imagínate. Bendiciones, equipo, entiendo que estas son medidas que van a ocurrir con los negocios que no están en el programa de venta de alimentos a las familias que tienen la tarjeta. ¿Cree usted que realmente tenemos camas suficientes para los que ya están infectados y para los que se proyectan? Bueno, ahí está. Seguimos con el número que termina en 9262. Dice, buenos días, Fulvio. ¿Qué va a pasar con las personas que no tenemos tarjeta? ¿Cómo es? No comeremos, será. Ahí está. Roberto de San Francisco. Dice, muy atinado el discurso del presidente Medina. Pero creo que debió dejar sin efecto los pagos mensuales porque las personas no están produciendo. En este momento. Así es. Por otro lado, nosotros estamos laborando. Deben los dueños de empresas darnos el salario de 8500. O sea, a lo que aún seguimos laborando. Bueno, yo creo que es lo que deberían pagar realmente su sueldo. Porque las personas que trabajan en lugares, por ejemplo, como la estación de combustible, que es tu caso, Roberto. Es cierto. Imagínense ustedes. Es una cuestión ya de obligación el laboral. El 6101. Aprovecho que se cuide, que se cuide. Buenos días para todo. El discurso en lo que cabe estuvo bien, pero él no mencionó la factura de agua, luz, teléfono, cable e internet. Angelina de Gecemaní. Nos escribe. Nos manda ahí. Dice. Buenos días. A los que tienen tarjetas de ayuda darán. Bueno, aquí está como escrito. En esta área de Gecemaní hay mucha gente vulnerable. Trasta la fortaleza de Vista del Valle. Muchos pobres enfermos. Espero que vengan en ayuda. La gente nunca estará conforme. Siempre habrá que. Seguimos con Héctor Cruz, que es muy bonito. Que dice. Buenos días. Le quiero preguntar al presidente. Lo que no tenemos en la tarjeta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a llegar la ayuda? Estoy en el aire. Lo que no tenemos tarjeta. No fuimos incluidos en las medidas. Bueno, esa es una de las preguntas que yo me hago a los filiperos. Quiero aclarar, Yerian. La pregunta que hace a uno de los WhatsApp. Que otras personas la han hecho. La han realizado con el tema de las comunicaciones. ¿Qué va a pasar? No pueden ser suspendidos los servicios ni el cobro de mora. En el caso de las telecomunicaciones. Esto fue una de las medidas que se tomó en principio. Pero deben saber que lo que usted está consumiendo. Lo va a agarrar. O sea, aunque sea seis meses. Que no es que grado. Tienen que pagar lo que está consumiendo. Por ejemplo, internet, cable y eso. El número que termina es 6608. Dice, buen día. Vivo en la organización Álvarez. Y no es que pasa lo que fumigan por esta zona. Además, no estamos en la lista que anda circulando en las redes. Bueno. Yasmel Lindes de La Joya. Dice, buenos días. ¿Cuáles son las tarjetas de solidaridad de los 1500? Dice, buen día. ¿Cuáles son las tarjetas de solidaridad de 1500? Cuando son de 825. Sí, sí. Me pareció exagerado eso. Lo que pasa es que entiendo seguro que ahí está incluido todo. Lo que tiene que ver con el paquete. El paquete. El paquete social. Exactamente. Es un paquete de Bonoluz, Bonogás. Eso fue lo que aumentaron a 5 mil pesos. Exacto. Y 2 mil pesos más. A personas mayores. A personas mayores. Víctor Rosario. Miren, debo informar porque termina con el guacamole de la pausa. Adelante, adelante, adelante. Ok, ok. Miren, la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo acaba de anunciar que a los servidores universitarios que tengan préstamo con el banco de reservas a través del... Repite, Amado. Por supuesto, esos tres... Ok, la información es que la rectoría informó que a los servidores universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, administrativos y docentes, que tengan préstamos con el banco de reservas de la República Dominicana a través de la universidad, le será exonerado el banco de los próximos tres meses. Es recompensado, digamos, a partir del momento en que termine el pago completo de la deuda, entonces tendremos tres meses más pagando lo que nos exoneraron ahora, que no es exactamente una exoneración, es una mora por tres meses. Eso te quita una gran presión a muchos servidores que tienen su sueldo y que ahora mismo necesitan que los que pagan por esa deuda, los reciban ellos para poder comprar comida y medicamentos. Muy bien, muy bien. Creo que ha sido una magnífica decisión de la rectoría de la universidad. Como siempre, la UAS defiende mucho a su gente. Muy bien. ¿Seguimos? Vamos a leer dos más para continuar con el contenido del programa. Tenemos ahí a Víctor Rosario, que dice buenos días, que el Señor derrame bendiciones sobre ustedes, gracias. Analizando el discurso y tomando un dato, y es que el presidente dice que las tarjetas que recibe una parte de los dominicanos, no es de 1.500, las que serán aumentadas a 5.000, pero ninguna tarjeta llega al ciudadano de esa cantidad, sino de 825. ¿No será que el pueblo lo está engañando con esa cantidad? Bueno, hay que investigar también esa parte, pero realmente es el paquete, caballero, el gas y el bonobús. Y lo más importante fue que aparecieron 650.000 familias vulnerables, pobres, aparecieron, pero no estaban en el registro. Tenemos un presidente que hay que recordar que decía que esto es un país de clase media, que cada año se sacan millones y millones de la pobreza. Entonces, cuando esto te impacta en la cara, de que tú tienes cientos de miles de familias vulnerables, que están en condiciones de morirse de hambre, literalmente. 811.000, 811.000 que estaban registrados, más 600 y pico, llegaron casi a 1.500.000 familias vulnerables o pobres. ¿Qué es el registro real? En otra ocasión se la tendremos que decir para recordárselo, porque la de la edad del gobierno ha sido, a través del tiempo, la de presentarnos un rostro totalmente modificado, un rostro totalmente arreglado y maquillado, que los medios de comunicación y sobre todo los comunicadores pagados hacen a diario, gogia de eso. Esto yo creo que es una realidad. Nosotros en esta parte no me quiero aprovechar para politizar, pero sí creo. Lo que entiendo que no es necesario, por ejemplo, decirle a los comunicadores pagados, cada quien tiene su punto de vista y no necesariamente le están pagando por eso. Bueno, yo me imagino que tú no te inscribes dentro de eso. No, claro que no, pero tampoco acuso a una persona porque tenga una posición diferente. Bueno, mira, creo que es correcto llamarle pagado porque puede ser que no sea. Y esto se está orientando en el ámbito de la especulación. Mira, justificado, justificable habría que ver a Julio Martínez Pozo, a Bérez Cabral, a... Que está cambiando el discurso, Julio Martínez Pozo, es increíble como la que se llama. Al hijo de César Medina, totalmente distinto el discurso de José La Luz. Es decir, cuando tú tienes eso y se afanan por, y se afanan por, por darle que lo malo que sucedió no fue malo. Solo le buscan y diseñan otro rostro. Pero en este caso, en este caso, sigo teniendo la incertidumbre de lo que ha debido ser una de las medidas principales por el gobierno y con respecto a las pruebas. Segundo, con respecto a la preocupación de mucha gente, ciertamente que nosotros desconocemos en qué mecanismo a esos informales se les va a cantar. Para poder dar cumplimiento a lo que ya el presidente tomó como medida dentro de este proceso de emergencia. Y la otra es, la otra es, que nosotros debemos seguir observando el comportamiento, porque en una parte que él se sinceró, admitió que han cometido errores, que han habido errores. Y que para mí es una disculpa entre palabras y que yo se la asumo y se la acojo. Pero que a partir de ahora, la experiencia de China, la experiencia de Italia, de los demás países, Italia, no debe servir de respaldo. Vamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña que nos trae en el día de hoy. Adelante Fulvio Ureña. Adelante Fulvio Ureña. Muchísimas gracias, Amado. No, ahora. Ahora sí. Muchísimas gracias, Amado. Muchas gracias, Carolina, Francis, Gerjan. Hoy yo quiero compartir con ustedes. Aplacado. Ah. Está muy bonito tu cuadro detrás. Después que pase todo esto, tenemos que juntarnos con la señora de Villarribas. Pero Dios mío. Para poder interactuar. La cena va doble, Fulvio. Ella está allí. Y decirle a la gente que la cena va. Ya que creo que se libró de eso. Para poder interactuar todos los cambios y todo el esfuerzo que se ha hecho para hacer posible el programa. Que han sido muchas modificaciones. Bien, yo le había hablado de una tabla estadística, de varias tablas estadísticas que quiero compartir con ustedes. Y quiero también que ustedes participen en los comentarios de la misa. Pero antes, yo quiero que Control Master me ponga la carta que yo le envié. La carta de solicitud que hace el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, José Ignacio Paliza, al ministro de Salud Pública. Para que facilite el acceso a la República Dominicana de los 40.000 kits para hacer el análisis del COVID-19. El monto de esto llega a cerca de 172 millones de pesos en contribución del partido a la grave situación que estamos viviendo. No por el monto, sino por la necesidad de unirnos todos. Y así ayudar. Es la carta primero, la carta, la carta. Y así ayudar a lo que es esta situación que estamos viviendo. La carta que envíe primero, por favor. Simplemente para compartirla. Si no entramos a la gráfica, no hay ningún tipo de problema. Vamos entonces a empezar con la gráfica. Las gráficas estadísticas nos dicen cómo ha ido evolucionando el COVID-19 aquí en República Dominicana. Y también hace algunas compasiones interesantes. La anterior, la anterior, la anterior. Vamos a empezar con la anterior. Vamos a empezar con la anterior. Ok. Ahí están los análisis del crecimiento del COVID-19 en la República Dominicana. Estimaciones del crecimiento. Se estima que ya para final de este mes, de acuerdo a esta tabla y a los informes. Déjame decirle que estos son informes del Ministerio de Salud Pública. Al día de hoy, al día de ayer, la cantidad de infectados que había, que rondaban los 400 y pico. Si sigue esa trayectoria, ya entonces, para final de mes, estaríamos en los 2.373 infectados, diagnosticados con el COVID-19. Eso es ese parámetro con 1.35 por ciento de infestación. Si se reduce por los controles que una persona infecte a 1.26, entonces los resultados serían que al final de mes tendríamos 1.569. Y así sucesivamente va dando esta trayectoria. Para que ustedes vean lo que son las estimaciones estadísticas. Si una persona contamina 2, esos 2 contaminan cerca de 60. Y así sucesivamente. Al final de mes tendríamos 25.088. Ahí está la gran importancia de mantenerse en casa, de usar las medidas de cuarentena, ser respetuoso. También ser responsable con la familia, con el entorno y con lo demás. Continuemos la otra gráfica. La otra gráfica. Ok. Cuando comparamos a República Dominicana con otros países, desde la primera institución que portaba. Pensé que iban a cerrar la ciudad ya. En los días, en los días que tenemos, en los días que tenemos al día de ayer, tanto Italia como España, llevaban más o menos la misma cantidad de infectados que tenemos nosotros. Nosotros ligeramente un poquito más, que es la parte que se ve en rojo, donde se unen las gráficas verde y la gráfica azul. Teníamos un poquito más. Si nosotros continuamos con la tendencia que se ha dado hasta hoy, las condiciones se pueden asimilar a uno de estos países. Ojalá y no se asimilen a ninguno. Y se pueda... Hay que tener mucho cuidado en este caso. El poder del distanciamiento social. Lo importante que es tener distanciamiento. Si una persona infecta a 2.5 personas, esas van a infectar a 406 personas. Si infecta a 1.25, esas van a infectar a 15. Si infecta a 0.6, van a infectar a 2.5. Ahí está la gran diferencia de tener controles drásticos, ser responsable y asimilar bien la cuarentena. Mantener también la distancia, mantener la higiene y mantener también todo lo que son las precauciones. Quiero decirle que con la llegada de los militares aquí ayer, el reforzamiento militar, nuestros ejércitos no están preparados para guerras biológicas. Y nosotros estamos frente a una guerra biológica. Lamentablemente, la parte biológica, en este caso de los virus, uno no ve el enemigo, pero sí es una guerra contra ellos. Y los miembros del ejército que aquí ingresaron no vinieron protegidos. Dado que San Francisco de Macorís está en condiciones de emergencia, todos esos miembros de la Armada Dominicana, la Policía Nacional y todo el personal que está haciendo trabajo exponiéndose en las calles debe de tener todos los materiales necesarios para combatir la parte biológica. Ahí entra la necesidad de los cubrezapatos, de las batas, de los guantes, de la mascarilla, de las gafas para evitar mayores contratiempos. Es decir, esos militares per se también se están exponiendo de más porque nuestros ejércitos no están acostumbrados a este tipo de acción biológica a lo que nosotros estamos enfrentando. Vamos nuevamente a la gráfica para que podamos continuar con el desarrollo. Bien, estado actual del virus, nosotros, en esta partecita de la gráfica roja, si ustedes lo pueden abrir, por favor, o ampliar la partecita, la primera, donde está debajo de los 392 casos, si se puede ampliar, ok, ok. Esta es la situación de nosotros al día de ayer, 392 casos. Fíjense ustedes que hasta el día 17 de marzo estábamos en un tope bien bajito y empieza a despegar la gráfica el día 19, 17, 18, 19. Ahí empieza a dispararse. Y observen cómo ya el día 25, que fue ayer, cómo va el pico de la gráfica. Esto se espera que siga creciendo hasta un tope. De acuerdo a los países que han tenido el COVID-19, han sido fuertes las infectaciones a partir de este aceleramiento que se le da a la gráfica. Por eso se llama la campana de Gauss, porque después que llega el pico empieza entonces a disminuir. Para eso a nosotros nos faltan todavía, lamentablemente, varias semanas. Es por eso que toda la población tiene por obligación que mantenerse en casa y llevar a cabo la cuarentena. No se sorprendan, después de terminar esta cuarentena, si es necesario otra quincena. Casi seguro así lo será. Observemos también el porciento. Aislamientos hospitalarios hay 109 personas, que es un 29%. Aislamiento domiciliario, 373 personas, es un 71%. Aquí está la importancia, que la mayoría de estos casos se pueden tratar en la casa, pero también hay que educar a las personas en la casa para que puedan hacer un buen trabajo. De todos los miembros de la casa hay que elegir el que tenga mejor sistema inmunológico para cuidar a esa persona. Hay que aislarlo en un cuarto y hacer todo el protocolo necesario para evitar poner en peligro a los demás miembros. Pero esto puede suceder en una casa amplia. Si la casa, si hay hacinamiento en la mayoría de los hogares dominicanos, pasa esto. Esto complicaría malas cosas. La parte por asunto de género, tenemos a las mujeres con 157 casos, que es el 40%, y a los hombres con 235, que es el 60%. Generalmente, la mujer se cuida más. Usted ve que la mujer va más al gimnasio, se cuida más de su salud. El hombre es más descuidado, se sube más. A veces se cree el superhéroe, el superman. Entonces tiende a exagerar y también a no respetar. Respetar. Bien. Sí, sí, si no, te escuchamos. Ok. Entonces, en la parte de los niños, hay 60... Perdón. En la parte de otros datos, 61 años, que es la edad media de fallecimiento. Y ahí se le está dando seguimiento a 457 casos. Y hay 715 descartados, ¿sí? Fulvio, ¿en qué momento llegaremos entonces al pico de la campana de gaucho? Ok. ¿Y en inglés? Generalmente, sí, generalmente, de acuerdo a los estudios estadísticos y la experiencia de otros países, eso se logra en un mes, a un mes 15 días. Ok, 45 días. Sí, por eso... De 30 a 45. Sí, por eso la necesidad de cuidarse cuando empieza a acelerar. Porque ahí hay muchas personas que están en condiciones de infectar a otros. Y a medida eso se pueda controlar lo más drásticamente posible, pues esto puede servir para reducir también los días de que la campana de gaucho empiece a bajar. Cómo no, gracias. Sí, gracias a Fulvio. Por las informaciones. Adelante, síganse. Seguimos con el contenido del programa de mañana. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Fulvio. Muchas gracias, Carolina. No estaba entendiendo, Carolina, tu lenguaje de señas. Y eso que yo tengo una hermana sordamuda. Este es el nuevo mecanismo. Gracias, amado. Gracias, amado. Cómo no. Quedó mucho que hay que tratar. Sí, sí, pero es interesantísimo ver cómo volvía esto. Habrá más tiempo que longaniza, dicen los viejos. Sí, sí. Vamos a recordarla. De hecho, más adelante, Fulvio, si tú tienes el espacio dentro de nuestro tiempo, puedes utilizarlo para seguir explicando estas partes que son bastante interesantes. Yo pensaba que tú le decías que si él tiene longaniza. Bien, vamos a leer la pregunta del día. Recordársela a los amigos televidentes, que es la siguiente. ¿Cómo valora usted las medidas tomadas por el gobierno dominicano, dadas a conocer por el presidente Danilo Medina ante la crisis por el coronavirus? ¿Cómo las valora usted? ¿Qué piensa la gente? Vamos a ver. Bueno, ahí está Basilio Duarte de San Francisco. Dice, buenos días, bendiciones para ese gran equipo. Gracias. Seguimos con el número que termina en 6227, que dice, buenos días, que por favor, que manden el agua en el 24 de abril. Estamos secos y si no la mandan, nos vamos a tirar a la calle a reclamar. No, no, se tiren a la calle. No podemos estar cerrados en la casa sin una gota de agua. Tienes razón. Atención y napa. Atención y napa, por favor, el agua en el sector el 24 de abril en San Francisco de Macorís. Evelyn, desde Vista al Valle. Bueno, borró sus mensajes. Reynaldo Sánchez, desde San Francisco de Macorís. Vamos a ver, dice, buenos días. Uno, ¿cómo obtendrán los 400 mil y tantas, que son tres veces más que la que necesitan? Más 800 mil, que serían 1.5. Ajá. Jan, ¿tenemos una llamadita en el canal? Va muy bien. Vamos a ver, buenos días. Tú tienes la punta. Escuchamos. Yo no logré escucharlo. Bien, se nos fue. Continuamos con WhatsApp. Bien, entonces, quedé con Reynaldo Sánchez, que dice... Él se refiere a la cantidad de personas, ¿verdad? Que saldrían a las calles a comprar, que también se contaminarían. Y el plan es que quedaste, de quedarse en casa. Es lo que yo decía ahorita, de mandar a la gente a consumir. Pero cuando quieras un lío, si se lo llevan también habría problema. Bueno, Teresa Minaya dice, yo quiero dónde uno tiene que ir si se siente con los síntomas. ¿Se debe ir a un centro privado para que lo manden a hacer? Bueno, es importante, atención, a propósito de esta pregunta, que Salud Pública le informe a la gente, cuando siente los síntomas del coronavirus, ¿a dónde debe ir? ¿Por qué? Porque cuando están yendo a los centros privados, los rechazan. Entonces, es importante que le digan a dónde deben ir, si ya estamos preparados aquí para tener zona de aislamiento. Por ejemplo, me dicen que en el Hospital San Vicente de Paul ya tienen áreas específicas para esto. Entonces, sería importante que Salud Pública nos informe, le informe a la población a dónde debe dirigirse para que la gente no esté dando vueltas. Vamos con Denny Díaz, desde Pimentel. Dice, Denny, solo tienen tarjetas, bueno, solo lo que tienen tarjetas son unos beneficiados. Ahí está. El número que termina en 1066. Nos manda ahí esta fotografía de esta persona que falleció, no nos ha puesto el nombre. Ojalá lo pueda, dice que falleció en San Francisco de Macorís. Ojalá pudiera decirnos las causas. Sí, tengo, déjame, te doy el nombre. Del joven, déjame ver si lo tengo acá, que vi que lo han estado subiendo mucho a las redes. El joven se llama, ahora mismo lo pasamos, Ariel. El joven se llama Ariel, me parece que es del sector San Martín. Habían estado pidiendo muchas oraciones por él, no sabemos la causa en que murió. Dice, una de las personas conocidas y que sube la foto, o sea, que cada día están muriendo muchas personas y que están ocultando las cifras. O sea, se entiende que fue por coronavirus porque eso era lo que entendían en el sector. Y ya ustedes saben, esta es la situación que hay con ese joven y otros casos que se sospecha que de eso. Bien, a la gente que nos escribe, que nos manda la información, ya que estamos todos en nuestras casas. Israel Puentes nos manda acá, vamos a ver. Bueno, nos manda ahí. Atención, miren el equipo que está trabajando allá en Telenor. Ese es el de la coja de la Telenor, él es Israel Puentes, el trabajador. Y ahí está Angel Luis Concepción, que es nuestro control master, que estamos bajando allá haciendo el trabajo de labor para que este programa pueda salir a ver. Así que gracias a esos invitados. Gracias y resaltar la labor de ellos, de verdad que sí. Víctor Ureña nos escribe y dice, y yo, como que soy vendedor independiente, el caso mío es de cientos de compañeros. Que dice que es un vendedor independiente, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno de Ureña con los vendedores independientes? Es Ramón de Estevista al Valle. Vamos a esperar hoy las medidas que anuncie el ministro. Es Ramón de Estevista al Valle, dice, buenos días, los que no tenemos tarjeta, ¿qué vamos a comer en Vista al Valle? La gente sigue normal, que Dios nos cuide. ¡Guay! El número que termina es 5060, dice, hola hermanos, me cobraron 176 pesos por 25 guineos pequeños en un supermercado de aquí, casi a 7 pesos. Ese guineo le cuesta menos de un peso. Atención, atención, pro consumidor. Pero dígalo ahí, sea responsable, diga cuál es el supermercado. ¡Víbalo! Onibat Clary, ¿no? Dice, nos escribe ahí, dice, hola buenos días, el presidente faltó muchas cosas, la luz, cable, internet y el pago del préstamo. Y además, uno no tiene tarjeta. ¿Qué va a hacer con esas personas? Yo pagaba la luz, el cable, el teléfono y el internet. Bueno, ahí está. Ahí está la primera impresión de la gente. Que se conecten con nosotros a través del WhatsApp. Continuamos. Qué pesar, qué pesar. Con todos estos casos, el aprovechamiento de muchas empresas. Ahí hemos visto imágenes de los precios alarmantes que están poniendo artículos que sabemos que el precio real no es eso. Y gracias a las redes, al internet, podemos ver, palpar lo que están cometiendo empresarios abusivos, aprovechándose de momentos críticos como esto para alzar los precios. No es posible, no es posible hacer el llamado a Pro Consumidor, por Dios, que salga a esos supermercados a vigilar y a proteger a la ciudadanía. Que es cuando más se necesita y el dinerito se debe de ahorrar en este momento. No abusos. Bien, entonces, nosotros vamos a continuar con todo el contenido. En el día de hoy vamos a decirle a los amigos televidentes que estaremos tratando de hacer contacto con el doctor Marcos Bonillo, presidente a nivel provincial del Colegio Médico, para esclarecer estos datos que daba el señor Waldo Ariel Suero. Sí, 58 afectados supuestamente aquí en dos clínicas. Y la cantidad de médicos, dice el presidente del Colegio Médico, que no es lo que dice el ministro de Salud. Vamos a pasar una información que nos ha enviado Participación Ciudadana Transparencia Internacional sobre una importante conferencia a nivel virtual, lógicamente, que se estará realizando en los próximos días. ¿Cómo afecta o cómo se puede dar esos riesgos de corrupción en estos momentos de crisis? Tenemos la información ahí que la hemos enviado a producción, si la tenemos lista y no la pasamos más adelante. Carolina, nos informan que el senador Amílcar Romero quiere comunicarse con nosotros. Atención al senador, puede marcar 725-0505, 809-725-0505 para que pueda comunicarse con nosotros. Muy bien, atención a Amílcar ahí. Entonces, bien, vamos en este momento a tratar el tema central de este espacio. A la gente bien pendiente con nosotros para escuchar sus comentarios, háganos sus llamadas, todo el que quiera dar información. Pues este espacio está abierto, para eso estamos acá. Vamos nosotros sobre lo que dijera el presidente Medina y todo lo demás y lo que ha estado aconteciendo. Tenemos las declaraciones del presidente del Colegio Médico. ¿Real o especulación? El Colegio Médico Dominicano dice que en San Francisco hay 58 ingresados en distintas clínicas. Para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, los datos oficiales sobre el COVID-19 no corresponden a la realidad de lo que ocurre actualmente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Dijo que en un informe levantado por el gremio indica que hay 58 pacientes con cuadro de COVID-19 o dificultad respiratoria. Dice él, de esos 58 que tienen situaciones de dificultad respiratoria, hay 17 que están positivos y que hay 41 a los que no se le ha hecho la prueba del COVID-19. Expresó que esos pacientes son los que están ingresados en los centros privados en el municipio y que no incluye los que hayan en centros públicos de los positivos. Indicó que hay una embarazada y 5 en cuidados intensivos. Esto es muy grave, esta denuncia. ¿Consideran ustedes los datos dados por el Colegio Médico? ¿Son confiables? Los ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública. Entonces tenemos dos situaciones. Presente, tenemos dos situaciones acá. Por un lado tenemos al Ministro de Salud Pública que da una cantidad de casos muy específicos. Entonces del otro lado tenemos a Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico, que establece que esa no es la realidad, lo que está diciendo el Ministro de Salud Pública, que San Francisco de Macorís tiene una cantidad de casos más elevados de lo que ciertamente ellos ofrecen. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Waldo Ariel Suero dice que hicieron un levantamiento, muchachos. O sea, que no es que está dando datos al azar. Vamos a ver, quiero saber qué ustedes opinan, qué opina la gente sobre estas declaraciones. ¿Son creíbles los datos arrojados por el Ministro de Salud Pública? Mira, Carlos. Sí, Francis. Está bien. Mira, Carolina, de acuerdo a lo que se dice entre las gentes, eso pone en evidencia este informe que da el gremio médico. Yo debo, como profesional, respetar al profesional cuando habla. Ahora, el gremio médico está compuesto por profesionales que conviven día a día con la situación médica que se está dando en cada uno de los centros. ¿Por qué no creerle? Ahora bien, los informes que da el Ministro de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública sobre San Francisco de Macorís, ¿quién de nosotros los cree con la realidad que vivimos en San Francisco de Macorís? De esa evidencia nos saca nosotros a hacer la conclusión de que los informes suministrados por el Ministerio de Salud Pública están por lo menos tres días atrasados a lo que dicen las estadísticas, de acuerdo a los parámetros estadísticos y de acuerdo también a los resultados de este informe del Colegio Médico Dominicano. Una manera de manejo estadístico gubernamental que ellos con sus profesionales, con sus consejeros pudieran estar en lo cierto, pero particularmente creíble, hay una gran diferencia. Por eso ayer esa pregunta se hizo y la mayoría de las personas que interactuaron a través del WhatsApp decían no creer en el informe del Ministerio de Salud Pública, pero ellos tendrán sus razones y también sus protocolos y sus parámetros para dar estos informes. La estadística se basa del protocolo, de los síntomas, de los análisis. Entonces, ¿puede ser que la asociación médica, que el Colegio Médico Dominicano tenga otros parámetros, que el Ministerio de Salud Pública tenga otros? Sí, puede ser. Entonces, esto establece la diferencia. Bien. Amado. Sí, bueno, estaba escuchándolo a ustedes. Yo pienso que lo que debemos nosotros como medio básicamente es tratar de ver las informaciones. Sería bueno contactar las autoridades sanitarias y, por otro lado, contactar al Colegio Médico Dominicano, que es quien da la información, en el sentido de poder establecer las opiniones de cada quien, o de las opiniones de cada quien, poder establecer una conclusión propia. Porque también hay un tema que nosotros debemos resaltar acá. Y es que idiosincráticamente la República Dominicana es una sociedad que no cree 100% en sus autoridades, aunque le digan la verdad. Entonces, eso hay que manejarlo. Hay que tomarlo en cuenta también. Exactamente. O sea, yo lo que le pido es que vamos a ver si lo ponemos en contexto a Federico Garabó, que es la voz más autorizada aquí desde el punto de vista del Estado, y llamemos a Marcos Bonilla, que es la voz más autorizada desde el punto de vista del Colegio Médico, con la finalidad de ver qué matices de su discurso uno puede sacar en claro para determinar si es verdad o no. Bueno, recuérdense que hacerse eco de una información de ese tipo, lo que pudiera provocar es una alarma, una alarma que nosotros no estamos en intención. En ganas. No, exactamente. Entonces, es bueno poner la cosa en el tapete, ¿no? Tenemos una llamadita en el canal, luego podríamos seguir con Geryan y Francis, si le parece, muchachos. Ok. Buenos días. Buenos días, buenos días, mis chicos, todos están bien. Todos están bien. Sí. Oye, yo sinceramente quiero decirle que los que no tenemos tarjeta y vivamos, entre comillas, en sitios de clase media, o sea que aparentemente no tienen necesidades, entonces nos fuñimos. También quiero decirle a Julio que 800 y pico más 600, cuánto le suma, ¿entiendes? Yo creo como que están muy bien las medidas, pero también ellos pensaron en los numeritos para el 17 de mayo, lamentablemente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé cómo que hay gente que está pensando en política en esta situación. Miren, con relación a los números, yo estoy totalmente de acuerdo con Julio. Creo que las autoridades de salud pública lo que están es dos días, yo los considero que tres, considero que dos días atrasados con la información, porque ayer pudimos ver que el ministro anunciaba la muerte de cuatro personas en la provincia de Duarte. Todos son en San Francisco de Macorís, que él debió ser más específico. Y entonces esas personas murieron antes de ayer. Entonces él lo dio, creo que antes de ayer, y entonces lo dio ayer. Significa que está uno o dos días atrasada la información. Y por eso vemos que aquí ya la gente, por ejemplo, han fallecido y dos días después es que recibimos la información a nivel nacional. Y ahí es donde nosotros entendemos. Ahora bien, es importante decirle a la población a propósito de lo que decía Mao de manera muy atinada. Recuerda que cuando en China estaba pasando esto, se decía también que no era esa la cantidad, sino que iban cientos de miles de infectados. Incluso esa información se decía que la habían publicado periódicos de allá mismo de China. Y se decía eso, de que eran cientos de miles los infectados en China. Bueno, pues se ha determinado, según las informaciones, que en China ni siquiera todavía han llegado a los 100.000 infectados. Y que se ha frenado el auge, o sea, el crecimiento de este virus, la expansión dentro de ese país. Y por tanto, es bueno llamar a la población a la calma. A la calma que no se lleven de todo lo que se diga. Porque a veces, a veces, hay informaciones que se crean con la intención de hacer daño. A veces se crean con la intención. No estoy diciendo que esto sea el colegio médico. Pero a veces se crean informaciones con la intención de crear situaciones, de confrontaciones dentro de un momento de crisis. Sí decirle a las autoridades de salud pública que tienen que informar a tiempo. Tienen que informar a tiempo. Y específicamente la provincia de Duarte que están callados. Hay que decirle a las autoridades, que le digan a la gente dónde ir, a dónde debe dirigirse. Si, por ejemplo, yo que estoy aquí en mi casa, si me siento los síntomas del coronavirus, por ejemplo, ¿a dónde debo dirigirme? Si me voy a un centro clínico privado, o si me voy directamente al hospital, o si me voy directamente a Guayo, o si me voy directamente a Pimentel, ¿a dónde me voy? Eso es lo que la gente quiere saber. Y es importante que las autoridades de salud pública se lo digan a la gente. Bien, Francis, ¿qué te parece todo esto? Bueno, yo no sé hasta qué punto la comunicación estatal en momentos de crisis puede ser tan manipulada. Porque hay un ingrediente de todo, debe ser prudente, debe ser certero y debe buscar la manera de llevar a la calma. Pero para combatir este mal y no pasar lo que está pasando en Italia y España, por no ponerle la atención debida y la gente no creer en la información, estamos presenciando lo que se está presenciando allá. Entonces, cuando tenemos una comunicación estatal que está siendo manejada, ya oigo que tienen días de atraso para cuando se vienen a dar las informaciones, ya se entiende de que sí están reconociendo que va por 10 o algo así. Entonces, cuando tú tienes estas cuestiones de emergencia y de crisis, creo que en la medida que la población está al tanto de la realidad, en esa misma medida tendrá un mayor comportamiento acorde a la cuarentena. Si lo seguimos dando por goteo, la información por goteo, vamos a tener más riesgos. Yo le mandé a Garabó un mensajito ahorita a ver si era posible que le contactáramos del programa. Y a Jan, a ver si tiene la oportunidad. Y ciertamente que quiero escuchar y no descarto lo que no quiero admitir de que no creo, sino que quiero todavía mantenerme en una posición de respeto a la autoridad, que es la que tiene que tener, ayer lo dije. La comunicación de este país está en manos del Estado ahora mismo y es lo correcto. Ya lo que pasa en las redes sociales somos nosotros los que debemos administrarnos. Tenemos una llamada en el canal. Pero sí debemos de tener la información precisa para poder dar respuestas precisas. El gobierno tiene que liberar ciertas informaciones y también aclarar, aclarar de qué modo se accesa a los servicios de salud. Porque como decía Jan, hay una incertidumbre. Yo me he sentido en día con una fiebrecita porque estábamos pasando otro proceso de gripales. Pero yo quisiera ir, pero no me atrevo. ¿A dónde voy? Si no me van a rechazar o me van a... Si eso eres tú que estás en los medios y se supone que manejamos información y que contamos con los mecanismos. Imagínese usted un ciudadano desamparado por allá. Tenemos una llamadita ahí, Francis, cuando entiendas para pasarle. Es decir, que yo... Yo quería decirte del señor Adrián, que eres mi tío. O sea, que él murió, no fue... Él fue de coronavirus, pero primero él tenía una enfermedad. Que era el dengue. Para mí, que en la igénica que yo estaba, ahí había personas infectadas del coronavirus y se lo fue. Bueno. Y se murió eso. Él se murió ayer a las 12 de la noche. Bueno. Bueno, algo importante. Vamos a ver. Algo importante. Y salió la llamada. Bueno, al parecer se fue. Bueno, algo importante. Vuelva y llame, por favor. ¿Dónde está? Buenas tardes, Carolina, Francis y Amado. Amado, buenos días. Para mí eso ha sido más alejado. Porque cómo es posible que la gente que vivimos en el interior, en los pueblos... ¿Dónde nosotros vamos a hacer esos análisis? Porque, oiganme, si es de enfermedad a nivel de lo que es la provincia... Y además que no hay transporte para aparte. Y aquí... Y en Samara... Ahora mismo lo explicado, usted va a ir a la Giringuilla. ¿Dónde la gente lo va a hacer los análisis? Eso es un huevo más lo que han puesto los penales de ahí y la Rigo. Tiene que dar facilidades para que el gremio se integre totalmente a esta gran labor. No quiero decir que no esté integrado. Están integrados. Pero en la cúpula, en el manejo, allá arriba, de todas las estrategias, parece que no hay ni siquiera un representante del premio médico dominicano. Y así no debe de ser. Pero yo es un huevo todo. Porque esta es una guerra biológica en contra de un enemigo que ni nadie lo ve. Entonces, tenemos que trabajar junto con eso. Y paso contigo, Carol. Un momentito. Un momentito, Fulvio. Tenemos en este momento al senador Amilcar Romero, que está intentando comunicarse con nosotros. Lo tenemos aquí en la línea. Buenos días, senador. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Le escuchamos? ¿Aló? Sí. Ahora le escucho mejor. Sí. Bueno, mal. En el sentido de que esta situación caótica, diríamos, de toda esta manifestación en cuanto a todo lo que está relacionado con el coronavirus. Algo que está, pues, llevando incertidumbre a lo que es la población. Definitivamente, nosotros debemos acatar todo lo que está relacionado con las disposiciones desde el punto de vista sanitario y de las disposiciones que hay y de las disposiciones que hay que están establecidas a través del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud. Nuestro pueblo siempre ha tenido forma de cómo salir de esos embates que a veces se presentan sin estarlo esperando. Y, de hecho, esto es un compromiso de todos. De todos y de todos y de todas. O sea, que no hay ninguna excepción en cuanto a lo que es el nivel de cooperación que debemos tener para salir bien o salir mejor de esta situación que está viviendo. No solamente San Francisco de Macorís, nuestra querida provincia de Duarte, sino el país. A Milcar, para la provincia de San Francisco, para la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, ¿cuáles medidas que usted podría citarnos, aunque la conocemos, pero ya de manera vamos a decir oficial, que usted la maneje, se estarían tomando para San Francisco de Macorís? ¿Me puede repetir que no escuché bien? ¿Hay algunas interrupciones? Sí. Le preguntaba que sabemos que San Francisco de Macorís o la provincia ha sido uno de los focos donde está preocupado todo el país. Nos gustaría escuchar de manera oficial cuáles medidas se están tomando, se estarían tomando en los próximos días. ¿Qué información tiene usted para la población en ese sentido? Cualquier medida, cualquier opinión que pueda expresar está dentro de lo que es la especulación. Pero sí puedo decir que todo lo que se ha recomendado, como es la parte cuarentenaria, lo que es precisamente las limitaciones de asociarse, de estar en grupo, de permanecer sin protección, todo eso lo que hace que aumenta cualquier limitación que haya en cuanto a eso, alimenta lo que es el riesgo allá. Y serían vías mucho más rápidas de contaminación que aquellos que realmente se dejan llevar por los protocolos que se han establecido en condiciones como las que estamos viviendo. Todo lo que Salud Pública ha anunciado, todo lo que el Poder Ejecutivo, con el apoyo que ha tenido del Congreso y de todas las fuerzas políticas, pues son para que nosotros podamos tener un desempeño apropiado. Hemos visto como en aquellos sitios donde ha habido una disciplina en cuanto a la aplicación de las recomendaciones de salud pública, pues obviamente el control es mucho más rigido y de hecho eso va en defensa de lo que es nuestra población. Por lo que es Horto, por lo que deseo que el pueblo sea consciente y que esto todo es un proceso, pero mientras más rápido nosotros asimilamos lo que es el proceso, resultados positivos más pronto tendríamos en cuanto a lo que es la merma, en cuanto a lo que es la disminución, en cuanto a todo lo que está relacionado con el límite de parar lo que son las explosiones del virus. Y eso pues indudablemente nos corresponde a todos, a todos nosotros. Ustedes son hacedores de opinión pública y han hecho una gran contribución a lo que es la sociedad. Ustedes son una vía importantísima para poder mantener y alimentar lo que es la conciencia y que nosotros los provincianos de Duarte, los franco-macurizanos especialmente, podamos entender que eso es así. Así que la mejor contribución que ustedes pueden hacer es precisamente insistir en que todo lo que está relacionado con la implementación del protocolo que hay en estos casos cuando se presenta, hay que aceptarlo. Y tenemos que ser promotores precisamente de esa situación. Francis Rodríguez le pregunta, vía mía, que si están garantizadas para San Francisco de Macuriz las pruebas, como si tiene información sobre la realización de pruebas para los ciudadanos de esta zona del país, pero nos compete más la provincia. Sí, estamos gestionando todo lo que está relacionado con eso, porque realmente así como lo expresó el presidente en el día de ayer en la noche sobre la participación de laboratorios que puedan ser certificados para establecer lo que sería y aumentar lo que sería la aceptación de la muestra para fines de prueba, pues eso ayuda mucho. Carolina, pregúntale la inquietud que hay que relacionar a las raciones de comida, como le llevará a todo el mundo, incluyendo aquellos que no tienen tarjetas. Entiendo que la intención que es del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de Salud Pública, es precisamente que aquellos laboratorios que tienen condiciones, condiciones creíbles y profesionales puedan ser parte de lo que es la red de laboratorio para establecer primero el muestreo y segundo los resultados. Insisto en que todos debemos estar con el mismo propósito. Esto realmente no es ni para blancos, ni para aprietos, ni para rubios, ni para cabello negro, ni para, fíjense en lo que es envejeciente, son los que mayor incertidumbre pueden tener y los que más expuestos están a todo lo que es la influencia negativa de lo que es el coronavirus. Pero también los jóvenes son una fuente de expansión, o sea que por eso yo digo que todos tenemos que tener los oídos bien claros, bien limpios, para poder oír y para poder adoptar las medidas y las recomendaciones que las autoridades han establecido con fines de nosotros mermar, disminuir, establecer unos parámetros que puedan ser controlados y que la población se sienta feliz. Así es que reitero que... A mí me queda una pregunta cuando concluya. Dígame. Sí, Amado José Rosa le pregunta sobre la distribución de las raciones de comida. ¿Hay preocupación con esto? Quienes no tienen tarjeta Solidaridad, ¿qué información tiene de cómo le llegaría a los más necesitados? Sí, ya le está llegando el programa, el plan social de la presidencia, pues una de las salas de distribución. Hemos visto incluso en la televisión, en la noticia de cómo se está llevando de manera equilibrada y de manera directa lo que son esas raciones sin ningún tipo de privilegios a los que la necesitan. Igualmente también la otra parte es los comedores económicos que tanto raciones crudas como raciones cocidas pues también se están distribuyendo. Pero sé que se le está dando participación a muy buena hora a lo que son organizaciones que tienen, que están muy cerca de aquellos pobladores más necesitados como son las iglesias. Y eso permite también, primero, de ser mucho más racionales y de segundo, de ser mucho más transparentes en este tipo de programas que a veces se presta para cualquier cosa. Sin embargo, hasta ahí el asunto de las escuelas, de la organización que tiene cada una de las escuelas que permite que los niños y niñas puedan también ser beneficiados mientras dure este periodo especial que tenemos aquí en la República Dominicana y que principalmente en lo que es San Francisco de Macorís. Me le da un abrazo a todos ustedes y al magistrado, con mucho afecto y mucho cariño. Y reitero, reitero, ojalá... Dale la gracia de mi parte. ...demanentemente, mientras dure lo que es la cuarentena, el estado de sitio, diríamos. Mientras dure todo esto, ustedes puedan ser como lo han hecho, con mucha profesionalidad y con mucha, diríamos, actitud positiva, que pudieran mantener una información como lo han hecho ustedes, de veras, que permita que la gente entienda su responsabilidad dentro de este proceso. Bien, amado José Rosa, le manda saludos. Qué gracias, muchísimas gracias al senador Amilcar Romero por la provincia de Duarte dando estas orientaciones sobre la situación de la provincia y San Francisco de Macorís sobre el COVID-19 y la actitud que deben de mantener los ciudadanos. Muchísimas gracias a nosotros. Carolina, esperamos que él sea el canal para que garantice las pruebas a la provincia que él representa como senador. Por eso fue mi pregunta, para ver si él está, y qué bueno, que él está gestionando para esa garantía. Bien, el doctor Marcos Bonilla nos está llamando, si está viendo el programa, le vamos a decir al doctor que le vamos a llamar de otro número en estos momentos para poder establecer la conexión. Vamos a hacer, estamos en el aire en estos momentos intentando comunicarnos con el doctor Marcos Bonilla, presidente a nivel provincial del Colegio Médico Dominicano para aclarar toda esta situación y estas informaciones que ha dado el Colegio Médico en el día de ayer de que no es la realidad lo que se está diciendo o lo que está ofreciendo las informaciones del ministro de Salud Pública. En estos momentos, como decíamos, tenemos al doctor Marcos Bonilla. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias. Buen día. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios, por el momento, por delante y en esta batalla. Doctor, la primera pregunta y obligatoria. En el día de ayer, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, de alguna forma desmiente las informaciones que el ministro de Salud Pública ofrece de la cantidad de casos y en el caso de San Francisco de Maturís, que según Waldo, son mucho más de lo que el Ministerio de Salud está diciendo. Díganos sobre esto. Bueno, lo que pasa es que ahí, a mi entender, es que ha habido un mal cálculo, vamos a llamarle así. ¿Tiene el volumen del televisor o alguno de los chavos? ¿Perdón? El volumen del televisor. Vamos a ver. Bien, ahora, si decía usted. Bien, mira, sucede que el número que el doctor Waldo Ariel se va a plantear no se basaba en dos o tres días. Tuve, si no, en un gran periodo de más de una semana de lo que se le ha reportado de pacientes con trastornos respiratorios que tal vez no caía en el COVID o en el coronavirus, tal vez pudiera ser una neumonía que pasó, una influenza, pero se le ha, él lo acaparó, lo agrupó en esa totalidad. Con respecto a la estadística que le puso el ministro, tampoco yo puedo decir ni nadie oye decir que no, no es cierta, debido a que muchos de estos pacientes aún no tenemos los resultados y el ministro se basa en resultados del laboratorio. Aunque nosotros como médicos decimos que clínicamente o por algún otro estudio tenga la patología, pero el ministro se basa en resultados. Y como sabemos, duramos otro día que no había pruebas en el país suficientes para realizarle a los pacientes. Y todavía hay pacientes ingresados en muchos centros, tanto públicos como privados, que no han recibido los resultados de esas pruebas y salen y son potencialmente positivos, ¿entiendes? Pero el ministro no puede etiquetarlo, no puede contarlo. A ver que no tenga el número, perdón, el resultado. Ok, sí, es importante aclarar esto. Entonces, como no habían pruebas, pues se supone que el ministro está dando las informaciones que tiene con estadista o con confirmada. En el caso de San Francisco... Y vuelve a decir, el número que guardo da no es de dos o tres días ni de los que están internos ahora mismo, sino en el periodo que llevamos en esto, ¿me entiendes? Y no es en dos centros clínicos, son más centros clínicos, porque en San Francisco todas las clínicas tienen pacientes con trastornos respiratorios que simulan un coronavirus. Doctor, en el caso de San Francisco de Macorís, han muerto varias personas en los últimos días de procesos respiratorios. Como bien usted dice, no estaban las pruebas para determinarse una u otra. Entonces, esto dice que no podríamos tener datos realmente fiables de ser así, porque hay... Estadística, correcto. ¿Qué tiene para decirnos sobre esto? Sobre, de alguna forma, no tenemos informaciones reales por la escasez de prueba. Correctamente. La estadística real no puede estar si nos basamos en resultados de la prueba, ¿entiendes? Ahora, por la clínica y por otros estudios que han estado haciendo estos médicos, que han estado tratando a estos pacientes, se etiqueta como esta, ¿entiendes? La tomografía de tórax que muestra cambios en los pulmones, que son indicativos de esto. Bueno, estos médicos como clínicos, la están etiquetando tal, así. Pero bueno, si no está el resultado de la prueba, no se puede decir una estadística real. Sobre la realización de pruebas, que se supone que ya a partir de hoy, en los próximos días, estará más liberada, habrá más forma, facilidad de hacerse. ¿La qué tiene para decirnos? Y sobre lo que el presidente Medina decía ayer, ¿cómo serán los mecanismos? ¿Qué información tienen? Bueno, con respecto a estas pruebas, eso lo va a manejar directamente el ministerio y con los laboratorios que ellos hayan catalogado como que sean fidedignos para realizar, confiables, para realizarlo. En este momento, te hablo con honestidad, nosotros como colegio médico no tenemos la... no nos ha llegado la forma en que van a ser evaluados aquellos laboratorios que van a ellos a clasificar y a calificar. Te lo digo honestidad porque es así. O sea, a nosotros, porque el presidente dijo que incluso hoy es que van a terminar de enumerar ciertos pasos. Y ya nos corresponde ahorita comenzar a investigar cuáles laboratorios aquí para nuestra región, porque yo considero que en San Francisco debería haber dos o tres laboratorios que califiquen para la cantidad de pacientes que ya estamos teniendo sospechosos. ¿Alguna pregunta de los compañeros tienen para el doctor? Sí, ya te la envié. Ok, bien. Dice Francis Rodríguez, le pregunta, doctor, ¿qué medidas están tomando en San Francisco de Macorís como colegio médico? ¿Qué está haciendo acá a nivel provincial el colegio? El colegio médico le está dando todo el apoyo al sector, al ministerio, y eso con respecto a todo lo que no perjudica a la población. El ministerio, la provincia, en verdad, ha tomado algunas medidas que nosotros le hemos visto muy bien, porque lo que necesitamos es que se atienda a la población, porque de hecho cuenta que estamos hablando con la población completamente, no solamente por los médicos. Ahora entendemos que los médicos no están recibiendo en su totalidad su protección, porque ya estamos en una etapa que deberíamos atender a todos los pacientes que lleguen con cualquier patología. El médico que lo atienda debería ya estar cubierto completamente para protección de él y del otro, porque no sabemos qué paciente ha estado en contacto con otro. Y en ese sentido es que hemos estado luchando para llevar el equipo unido y que no hayan tantas difamaciones ni tantas ideas erradas en la población. Bueno, una última pregunta. Doctor, usted ha dicho de equipos, para que la población no entienda, protección biológica, protección biológica, bata, calzados, mascarillas, lentes, ¿existen esos dispositivos en todos los centros médicos aquí en la provincia de Duarte y existen en el hospital también? Para las enfermeras y los doctores. Estos son los kits de bioseguridad para los pacientes, para los médicos. Claro. En el recorrido que hice antes de ayer, los médicos que estaban de servicio en ese momento, me dijeron que tenían, pero lo estaban utilizando en los pacientes sospechosos o positivos. Bueno, y te digo, un paciente con otra patología lo atienden con cuidado, pero sin estos kits para no derrocharlo. No te puedo decir que haya muchísimo, pero sí se le ha estado abasteciendo en mínima cantidad. Ahora, hay momentos que se agotan, ¿entiendes? Y ahí es que entonces nosotros comenzamos a atacar para que lo esquipen nuevamente. Se supone que esos kits van a llegar ya, ¿verdad? De manera masiva. Aquí en San Francisco, el lunes, llegaron por Salud Pública una gran cantidad de kits y Salud Pública, el Ministerio comenzó a repartirlo entre los hospitales, ¿entiendes? No te puedo precisar qué cantidad porque recibieron, pero sí se incluyeron unos cuantos, porque te tengo que hablar con honestidad. Ok, bueno, pues, doctor, una última preguntita que ha sido la inquietud de todos nosotros acá y de la gente. ¿Cómo acudir o cuándo los mecanismos? ¿Siento tos, fiebre? ¿Tengo esos malestares o síntomas que se entiende que podría ser COVID, situación respiratoria? ¿Qué debo de hacer? ¿A dónde me dirijo? ¿Quién me dará su cuenta? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Ahora, antes de tener todos esos síntomas, mantener la limpieza, lavarse las manos con jabón, preferiblemente el jabón que le dicen jabón de tuado, los jabón antisépticos, lavarse frecuentemente, aunque estés en tu casa trancada, estar frecuentemente lavando. No recibir nada de visita de nadie. Incluso algún delivery que te lleve un, qué sé yo, un botellón de agua, lavar el botellón de agua antes de recibirlo, que te lo dejen afuera, o sea, esas son las medidas pre. Ahora, luego que ya tienen los síntomas, como son tos, una tos seca, fiebre, malestar general, todos los síntomas de una gripe, acudir al médico para que te comiencen a indicar medicamentos antes de que se te complique el cuadro y que te hagan imágenes, radiografía o tomografía para ver en los pulmones cómo está. Y si calificas entre los que pueden irse a su casa, bueno, pues se va a despachar a la casa. De lo contrario, entonces tendrán que tomar medidas. Hay algunos centros que han tomado la medida de no recibir estos pacientes y lógicamente la estadística de estos centros está muy mínima, que no se le ha muerto a nadie, pero es porque no están recibiendo a su paciente. Pero eso es ilegal, doctor. Entonces, pudiéramos decirlo así, porque todo el médico tiene el derecho a prestarle la atención al paciente. Doctor, pero ustedes como gremio están en la obligación entonces de denunciar y de llamar a capítulo a esos medios, a esos presentes. Bueno, lo que sucede es que hay algunos pasos que pueden ser o no ser, entiendes? Y hay algunas condiciones que tal vez el centro se haya sostenido, la clínica, el hospital o lo que sea y no podemos hacer nada. Doctor, una última preguntita Francis Rodríguez le hace qué medicamentos o qué se recomienda tomar en el hogar para una persona que tenga alguna gripecita, una fiebre, una fiebre. La fiebre hasta el momento solamente acetaminofén. Ok. Entonces, se puede estar tomando vitamina C para ayudar a aumentar la defensa, pero también en los jugos, lo que pasa es que casi ya no hay forma de ir a conseguir las frutas. Estos son medicamentos para ayudarle a aumentar la defensa. Bien, pues agradecer al doctor Bonilla, presidente del Colegio Médico a nivel provincial acá. Gracias por sus orientaciones e informaciones. Vamos a ver la pregunta del día a los amigos televidentes y conectar con WhatsApp en estos momentos. ¿Cómo valora usted las nuevas medidas tomadas por el gobierno dominicano dadas a conocer por el presidente Danilo Medina de la crisis creada por el coronavirus? Vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, no se ha conectado el WhatsApp. gracias Isabel. Esta es la pregunta del día. Tenemos la orientación de esta conferencia que se estará realizando a nivel digital, donde transparencia internacional, participación ciudadana estará, vamos a decir, evaluando u orientando sobre esas medidas y que hay que tener en cuenta en estos momentos de crisis en el país, la apertura, vamos a decir, de la cantidad de fondos importantes, cómo se maneja, y qué hay que tener en cuenta. Tenemos la imagen ahí, vamos a ver. Ok, bueno está. Creo que hubiese sido más productivo decirle a la gente cómo ahorrar en estos días. Sí, claro. La economía del hogar en tiempo de... La economía del hogar es que participación ciudadana trabajara más en esa partecita de cómo economizar en el hogar, de más o menos ayudar también ahí, aunque le corresponda en la salud pública, cuánta comida hacer, qué comer durante estos días para aprovechar al máximo los alimentos. Te doy la experiencia de nosotros, por ejemplo, en la casa se está poniendo en la mesa dos comidas nada más. Dos comidas. Sí, dos comidas. Un desayuno fuerte, subida, muy subida a la mañana, que casi almuerzo, y una comida en la tarde, ya muy tarde, que de alguna manera constituye también el almuerzo y la cena al mismo tiempo. Lo que quiere decir que eso lo que hace es que además nos economiza la cena, la depensa. Una medida podría ser, amado, que si te levantas a las 12, al mediodía te evitas el desayuno el sol. Sí, sí, esa es una de las ventajas que tenemos y es que los muchachos míos duermen hasta tarde. Entonces, por esa razón. Ya, aplica eso para los chicuelos tuyos. Sí, no, lo que pasa es que Jerjan tiene un problema y es que son muy chiquitos. Esos muchachitos desde las 6, de las 7 de la mañana ya están dando carpetas, tú sabes. Los míos son pequeños todavía, ya tú sabes, no hay que lo controlen. No, no, ahí no hay forma de controlar. pero ya haciéndonos más en serio y sobre lo que Jerjan dice de las iniciativas que debieron de tener, tal vez que hablan de conferencias, de desvíos de fondos públicos, que hablen de cómo ahorrar la comida. Ahí está la información. Cada institución tiene un rol, cada quien tiene un rol en la sociedad y no podemos olvidar eso. Tenemos estas instituciones que buscan fiscalizar, velar, porque esos fondos tan necesarios en estos momentos sean bien administrados, sean bien distribuidos que no se vayan a donde no tengan que irse y así creo que me parece importantísimo el hecho de que estén realizando este tipo de actividades. Esta, vamos a ver, se llama, la conferencia se llama Riesgo de Corrupción en Contrataciones Públicas durante COVID-19. Señores, esto es importante. Es un Facebook Live, a través de Facebook todos podemos participar. yo estaré ahí en vivo viendo estas instituciones que buscan velar por los fondos. Esto es el jueves 26 de marzo, es decir, hoy a las 11. A las 11. Pendientes a las 11 de la mañana, pues a través de Facebook, participación ciudadana y transparencia internacional. Es importantísimo, muchachos, esto participar y ver todo lo relacionado. Vamos entonces, ya tenemos el WhatsApp, vemos qué nos dice la gente, qué opinión tienen sobre todas las medidas del gobierno. No lo tenemos, entramos con nuestro compañero Amado José Rosa. ¿Cómo no? Que va a comprar su tema. Vamos a ver, Amado. Bien, gracias. Ahora. Bien, muchas gracias. Yo quiero que ustedes me ayuden a reflexionar un tema que para mí es de gran importancia en este momento y es el tema del manejo de la información. Pienso que nosotros tenemos que, de alguna manera, como opinadores que somos, como creadores de opinión, tenemos que equilibrar las informaciones y también llevar a la gente la idea de que es necesario que aún cuando recibamos una carga enorme de información, porque hay una carga enorme de información en redes sociales, todo el mundo está haciendo su programa a través de la televisión, a través de este mecanismo tecnológico en el cual nosotros estamos en este momento y al mismo tiempo esa gente, el tema que trata es el tema del coronavirus o el tema relacionado al coronavirus y esa carga de información indudablemente que pudiera tergiversarse en un momento dado de manera intencional o sin ninguna intención y eso crear un pánico. En este momento, más que el virus mismo, el tema del pánico es tan importante como el virus para evitar precisamente que ese pánico, que ese miedo que estamos viviendo no nos acogote, no nos convierta en enfermo sin serlo. Entonces, yo pienso que eso es una de las cosas que debemos reflexionar. Fíjense lo que ha pasado. El Marcos Bonilla acaba de decir que los tergiversaron la información del director del consejo del presidente del Colegio Médico Dominicano y que él se refería básicamente a gente que había muerto de alguna manera con síntomas sospechosos, pero no necesariamente del COP y lo que quiere decir que de alguna manera ahí hubo una manipulación. ¿Lo hizo con intención Waldo Ariel? No creo, pero eso creó un estado de confusión que es lo que nos tiene a nosotros colocado dentro de la línea de ser una de las provincias con mayores muertes. Es muy probable que un porcentaje importante de esas muertes que han ocurrido en la ciudad nuestra o en nuestra región o en nuestra provincia no necesariamente están relacionadas directamente al COVID-19. Puede ser resultado de dolencias viejas, productos... Señores, está trancado en la casa enfermo. La gente sobre todo en esas dolencias pulmonares y ese tipo de cosas, la gripe y esa cosa. Está trancado en la casa sobre todo si tu casa es húmeda como puede ocurrir y además recuérdense que los que tenemos son unos o dos días de sol. Todos los días anteriores ha habido lluvia, ha habido unas temperaturas muy bajas. Todas esas cosas te pueden provocar dolencias que no necesariamente tienen que ser del COVID-19. Si nosotros no manejamos como medio de comunicación las informaciones de manera adecuada, en poco tiempo veremos la gente salir a la calle. Fíjense de qué manera han apedreado ambulancias solo porque dijeron van a llevar una serie de enfermos para allá y realmente los que trasladaron no eran enfermos, no son enfermos del COVID-19, sino de otras dolencias que estaban en los hospitales para descongestionar el hospital para dedicarlo exclusivamente al tema del coronavirus. Pienso que es necesario que nosotros manejemos la información y ayudemos a otros a manejarla para evitar el pánico. Si entramos en pánico no sabemos lo que va a pasar. específicamente ahora amado que con las redes hay una abundancia de información que en vez de ayudar muchas veces es lo que hacen que confunden. Así es. y debemos de unirnos a tu llamado de saber administrar las informaciones porque si se usan así melaganariamente tienden a causar más daño que bien. Es correcto. bueno adelante don Francis sí mira totalmente de acuerdo porque ya lo decía que hasta donde tiene salud pública la obligación de ser lo más certero pero a la vez nos deja en incertidumbre muchas cosas que quizás si lo hubiésemos sabido a tiempo la hubiésemos evitado. el presidente se había dado cuenta de que habían cometido errores que ahora deben ser superados pero el comedimiento sobre todo al manejo de esas informaciones deben ser siempre que vayan en pos de producir bienes sociales que supere por mucho esta situación la gente estamos estamos muy preocupados yo estoy recibiendo información a diario y me preguntan cómo está San Francisco cómo está San Francisco me preguntaba cómo está Santiago o cómo está Tenares Salcedo y otros puntos del país que no estamos recibiendo en su mayoría la información bien gracias voy a aprovechar para informar que el colegio de abogados de la república dominicana acaba de asumir una campaña para pedirle al gobierno que suprima los pagos de los servicios agua luz teléfono telecable internet etcétera etcétera hasta tanto que hasta tanto esta situación rebase por lo menos unos meses para que la gente esté más tranquilo más relajado sin esa preocupación mensual que tú pagas ahora y a los cinco minutos ya comienza así así el colegio de abogados ha asumido esto como esa es una medida que ha de esperarse porque la comunicación es muy importante justo ahora en estos momentos tú te imaginas un grupo de jóvenes en una casa encuartelado en una cuarentena sin internet en este tiempo moderno inclusive personas mayores dicen yo no puedo yo no puedo vivir sin internet personas mayores estoy hablando de 70 80 años porque se se embulla con sus redes también claro que sí entonces esa medida ha de esperarse tú sabes que me está preocupando que no se ha definido en concreto cuáles centros o cuál es el centro que se está utilizando para aparte de la mantiene si el de Aguayo en definitiva porque vi gente un video de que la gente a una distancia que está eso porque eso está en un centro en el campo tú dices tú dices los edificios los edificios qué ha pasado no se sabe porque había una protesta realmente y es lo que estamos pidiendo a las autoridades de salud pública que digan si realmente es ahí o es en el hospital o es en el lavandillero donde la gente debe no confirman voy a intentar hacer comunicación con Garabo por favor hay una parte ese lugar en estos momentos es especialísimo especialísimo está en campo abierto está distante de la comunidad no sé no sé qué hacen buscando pleito la persona de la comunidad porque ahí eso está cerrado y se puede utilizar correctamente y yo quiero decirte el estado de excepción que hay en el país la sociedad tiene que saber que tenemos suspendido las reuniones es reunirnos para protestar a menos que no sea para comida y para que nos den la prueba no podemos nosotros estar en este show de que gente evitando de que ahí se utilice para esos fines el estado tiene el control y los ciudadanos lo que tienen que acatar las medidas que sean necesarias o tomadas por el estado un error el estado tendrá que echar para atrás pero para mí ya deben definir aquí en San Francisco para que las personas que decidan ir a chequearse sepan a dónde ir y punto y nadie las rechace y que las clínicas y que las clínicas de una vez y por todas sigan haciendo sus servicios normales que llegó un dengue que llegó esto que llegó una gripe que llegó lo otro yo entiendo que nosotros debemos de de las autoridades tienen que parar esas protestas en la guarana en Villa en Pimentel en Castillo en ese sentido cuando tú hablas de que las autoridades deben de parar esas protestas una de las cosas del discurso del presidente Medina ayer que de alguna forma me llamó la atención es la forma apacible pidiendo por favor al pueblo que no salga de sus casos el comportamiento que están teniendo los ciudadanos no es para estar pidiéndole favores a la gente me hubiera gustado de manera muy sincera y honesta ver al presidente más firme que se sintiera que estaba hablando el presidente y que la gente entendiera aquí va a haber consecuencias para el que esté en la calle de manera irresponsable me hubiera gustado verlo en ese sentido y que las autoridades no se dejen amedrentar es una irresponsabilidad mayúscula de esos sectores donde no quieren permitir entonces a dónde vamos a llevar los afectados por este COVID-19 decía ayer lo vamos a llevar a Marte lo vamos a llevar a la Luna a dónde lo vamos a llevar si a cada comunidad que quieren pues habilitar se arman huelgas y manifestaciones si ustedes pudieron escuchar el discurso se podía notar ahí a un presidente pidiendo por favor en varias ocasiones le pidió a la población por favor manténgase en sus casas por favor vamos a respetar las medidas que se están tomando por favor pero sabemos que luego al finalizar él dijo en lo adelante pudiéramos nosotros tomar medidas más drásticas y más radicales utilizó esa palabra la palabra radical porque quizás ese discurso de ayer fue el preámbulo de decirle a la gente te lo estamos pidiendo por favor si tú no te esperas entonces lo vamos a hacer a la fuerza y por eso vimos que ayer ya llegaron a San Francisco de Macorís un grupo de unidades del ejército nacional ¿para qué? para si la gente no entiende por las buenas entonces hacerlo por las malas bueno eso podría ser se puede interpretar el comportamiento que ha tenido una parte importante de la población entiendo perfectamente eso que dice Gergan el comportamiento que ha tenido hasta el momento una parte importante de la población ya es para que estén tomándose medidas drásticas para esa gente irresponsable pero bien vamos a ver qué pasa y demás tú sabes qué es lo que hago énfasis es que estamos en un estado de excepción que es la autoridad de la constitución la que rige el presidente en todo caso es el que debe verse lidereando los destinos del país porque es a él que se le ha otorgado esos poderes y esos poderes en la medida de las de la de la infraestructura que se formó como equipo de gobierno entre lo que está salud pública está el ejército está todo lo y el coer esta parte es que la gente tiene que saber que ahí nosotros tenemos que estar respetuosamente compartiendo lo que el estado decida vamos a poner el titular de nuevo y ver también qué le parece el parecer de Julio en torno a esto las declaraciones del general vamos a ver ponemos el titular dice el oficial del ejército si acabó el relajo en San Francisco de Macorís acatan o tendrán consecuencias Julio no Carolina está bien puede seguir ok pues si tienen algún más comentario sobre esto no era simplemente agotar eso de la importancia que se tiene de que el pueblo comprenda que estamos en un estado de excepción y que definitivamente las autoridades las medidas que se habrán de tomar debemos acatarla y que esas reuniones de que de protesta para que allí en Aguayo que creo y vuelvo y repito es el lugar más idóneo que se ha podido encontrar para paliar esta situación está distante de cada comunidad tanto de Cenoví como de Aguayo está en el en el medio ya la autoridad lo que tiene que hay a ver un contingente de guardia protegiendo eso y que los médicos vayan con sus ingenieros de salud pública a transformar eso y que de norte le coloque la luz todo lo que sea necesario tenemos una llamadita ayer ya ese punto es importante sobre la situación de los centros a donde deben dirigirse las personas que son sospechosos de COVID doctor buenos días buen día buenos días a todos jóvenes buen día doctor son sospechosos con los confirmados y ya en otros hospitales como es la parte de maternidad y de pediatría fue trasladado al hospital de San Pedro el hospital antiguo seguro social está destinado a medicina interna ok entonces el hospital San Vicente Paola está siendo destinado solamente para recibir pacientes de COVID el hospital está condicionando solamente para este tipo de pacientes doctor una pregunta entonces algunos centros clínicos cuando van las personas con algún tipo de afección similar si se quiere al COVID nos dicen que los están rechazando en la parte que es los centros privados nosotros el servicio nacional de salud no tiene herencia sobre ello porque los centros privados están bajo la directriz del ente rector o sea del Ministerio de Salud Pública pero estamos en una situación de emergencia nacional y entiendo que ningún centro puede negarse a atender a un paciente porque es sospechoso o no porque esto es una cuestión que nos toca a todos y todos somos responsables de la salud de un pueblo estudiamos medicina y no estudiamos otra cosa y medicina de servicio y nosotros somos los que debemos estar al frente somos los más expuestos en esta pandemia pero aquí le vamos a dejar que atiendan a los pacientes correcto mis pruebas a propósito de la prueba doctor pero no es que hemos dejado de estar al tanto de todo lo que nos ha contado doctor a propósito de la prueba se espera que lleguen las pruebas a San Francisco de Marjorie para que los pacientes sospechosos puedan estar enterados de su situación bueno eso es lo que se está esperando más informaciones se las puede brindar la directora interina de salud la doctora María Vido que está en San Francisco está haciendo su labor desde que llegó y yo creo que otros pasos que se están haciendo de falta de prevención muy bien doctor por último ¿cuál es la situación actual el estado de salud del doctor Morissette? bueno hasta donde esté es estable está muy bien yo personalmente hablé con él ayer y él está él está estable está evolucionando bien no tiene ningún tipo de construcción hasta por lo menos hasta ayer casi noche que ya debe comer correcto Francis Rodríguez le pregunta sobre los apartamentos de Aguayo aquí en San Francisco se rumoraba que iban a ser utilizados ¿qué ha pasado con esto? bueno esto ya eso tiene que se está trabajando en eso todavía no hay una decisión pero estos son para lugares de cuarentena correcto bueno pues está bien muchísimas gracias doctor Ángel Federico Garabó Morel quien es el director regional del Servicio Nacional de Salud en la zona norte ¿verdad? gracias por la información nordeste ¿verdad? Juanel vamos a intentar hacer contacto con la doctora yo dime un minuto si tú lo puedes buscar la puedes llamar a ver si se puede hacer contacto con ella y si y si nos daría el tiempo vamos nosotros a la pregunta del día y los whatsapp bien es importante ahí va leyéndolo los whatsapp esta es la pregunta ¿cómo valora usted las medidas tomadas por el gobierno dominicano dadas a conocer por el presidente Danilo Medina ante la crisis creada por el coronavirus vamos a ver qué dice la gente tienen el contacto de la doctora de salud pública si si estamos haciendo contacto con ella ok en estos momentos entonces tenemos la información dada por Garabó de que el doctor Morissetti se encuentra en un estado de salud considerable bien que está bien también en las próximas horas se supone más tarde al mañana en lo que ya logra contactar con la doctora pues estarían ya las pruebas en San Francisco de Macorís sería importantísimo confirmar esto muchachos Julio Amado y también es importante lo que dijo el doctor que San Vicente de Paul va a ser exclusivamente para casos de COVID sospechosos y que el centro de Salcedo se va a destinar a maternidad la directora interina de salud pública en la provincia Duarte buenos días doctora doctora Mayra Vido buenos días buenos días a toda la provincia y por la OEA a todo el mundo a sus órdenes aquí estamos trabajando en su pueblo para poder tener mayor salud gracias doctora doctora le habla Fulgio le habla Fulgio Ureña doctora la vi en tareas de fumigación ayer eso se va a continuar por todo el pueblo si las tareas de fumigación si se van a continuar doctora la tarea de fumigación la tenemos constante y continua probablemente estaremos trabajando eso alrededor de más de 12 más estaremos trabajándola para mantener y mantener totalmente un pueblo de su estado correcto doctora una duda que tiene el pueblo y la provincia sobre las pruebas llegarán aquí las pruebas para el día de hoy a San Francisco de Macorís y a la provincia ya estamos tomando pruebas ahora mismo estamos también estamos haciendo las pruebas a los pacientes que para realizarse estas pruebas donde la están haciendo las pruebas doctora la prueba la estamos tomando el Ministerio de Salud Pública y ustedes saben que también la están haciendo algunos laboratorios privados a través de una que tú tienes a través de tu organización y el protocolo que el Ministerio le ha defendido a ti pero las personas que van al hospital con síntomas no se las hacen a ella misma doctora no no son los que califican para hacerse las pruebas con el protocolo pero están en el hospital también las pruebas pacientes que necesitan esta prueba se les van a realizar ¿cómo es el proceso? doctora los pips biológicos como es el proceso doctora para hacerse la prueba bueno realmente el primer proceso es tener contacto con su médico el médico suyo o el médico del hospital o del centro sepa que usted califica que usted es un contacto para eso entonces ahí se le va a realizar la prueba ya después usted tenga el nexo el pips biológico doctora los pips biológicos que no ande tanta persona que ayude a las fuerzas militares y al ministerio de salud pública y a las fuerzas activas de su provincia que estamos haciendo un gran trabajo en cuanto a lo que es la prevención porque es un virus que anda circulando y podemos transmitirlo de persona a persona doctora pregunta sobre los kits los kits de bioseguridad para los médicos ¿qué cantidad se tiene? si realmente son suficientes ¿no? los kits de bioseguridad no para los médicos lo de bioseguridad para los médicos como los trajes todo lo que es bioseguridad recuerda que hoy tengo dos días que recibí tu provincia con una infectación alta y con un índice de contaminación alta yo te puedo decir que ya al día de hoy nosotros hemos reducido más de un 50% lo que es el número de contactos que tenemos y el trabajo que está llegando a la población gracias a ustedes también los medios de comunicación y toda la provincia que se ha unido a lo que es el trabajo preventivo lo importante en esto es realmente la prevención lavado de manos si tú no tienes que salir no salga a la calle si usted tiene si los doctores están protegidos hay que preguntárselo otra vez cuántas pruebas wow se fue parece la conexión ¿cuántas pruebas llegaron? control que debemos de tener correcto doctora va a tener circulando en el día de hoy también unos camiones que van a estar orientando a la población sobre cuáles son las medidas que debemos de tomar en cuanto a lo que es la prevención del COVID-19 doctora ¿se tiene más o menos la cantidad el cálculo de la cantidad de pruebas que han llegado a la provincia Duarte realmente nosotros hemos realizado en la provincia Duarte un gran número de pruebas ahora mismo yo estoy trabajando en la calle no te puedo dar un dato real pero aquí hemos tomado alrededor de más de 70 pruebas con casos que se está yendo la conexión es mala ¿cuántas pruebas la cantidad de pruebas que han llegado ahora cuando tenga este dato que viene del ministerio ya en unos momentos pero estaremos recibiendo muy bien muchísimas gracias doctora gracias gracias por estar a la población por favor con lavado de manos con la prevención de contacto de persona a persona y usando más caricia por favor muy bien gracias gracias a usted doctor bien era la doctora Mayra Vidó directora provincial de salud dice ella que recibió un pueblo infestado o sea un nivel de contaminación y le escuchamos muy preocupada y se le ve que está haciendo una ardua labor para disminuir los casos y los trabajos que se están haciendo dice ella 60 pruebas pensé que se han hecho de hecho hay aquí tres provinciales tres provinciales unidas para combatir lo que es el aumento de contagio del coronavirus un dato importante también la fumigación de toda la ciudad que continúa para la gente que no sabe el proceso de fumigación porque entonces está el dengue ahí porque el tema los boquitos el dengue entonces se junta todo así es sí muchachos nosotros hemos llegado a la parte final del programa un programa muy orientador haciendo contacto con gente calificada con formaciones oficiales eso es lo que necesitamos no es informar y desorientar a la población esto es importantísimo como México lo podamos lograr y una oración por el doctor Geminiano y todo lo demás que también ha estado así es así es un hombre dado y dedicado bueno pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros a ustedes feliz resto del día la gente que no salga de su casa por Dios no salga de su casa para nada buenos días a todos vámonos buenos días de mañana la 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 CC por Antarctica Films Argentina